Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. El virus es que vuelan desgastaturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ira. Esto es Noche Paranormal. Hola Héctor. Hola a todos. Habla Luis de la Ferrere. Bueno, yo te quería comentar Héctor lo que me pasó ayer cuando me acosté. Me quedé dormido un rato. Soñé que iba por una calle y en un barcito al lado estaba mi papá y mi tío que ya fallecieron. Bueno, yo le digo, déjalos que hablen porque ellos son hermanos, quieren estar hablando. Y me voy. Y agarro una calle que estaba toda inundada y por el medio iba una víbora así como la pitón, grandísima. Y yo me vuelvo para atrás y la víbora vuelve, vuelve. Y yo me quedo parado en una esquina quietito. La víbora era grandísima. Me mira y cuando abro el ojo así le vi la lengua que me hacía acá al lado de la cara de la víbora y después sentí como que me comió. En eso yo empiezo a hacer fuerza como para romperle la piel por dentro. Sentía como un ácido en todo el cuerpo y me desperté porque estaba moviéndome en la cama para todos lados, como retorciéndome yo. Y ahí me desperté y me quedó esa sensación fea. Quería saber qué puede llegar a hacer eso. Gracias. Buenas noches. Muy buena la radio. Siempre la escucho. Saludos a todos. Buenas noches. 11, 27, 84, 10, 73. ¿Qué haces Héctor? Acá volviendo del laburo, escuchándote como siempre. Una historia media cortita, que no es tan terrorífica, pero bueno, algo paranormal implica. Hace un año y medio o dos cenando la casa de mi viejo, Vicente López, una casa muy grande. Estábamos cenando familia, todos en la mesa. Y de la nada empezamos a escuchar que una canilla del baño empieza a correr agua. Se empieza a escuchar el ruido del agua cayendo en la bacha. Nos hicimos los boludos. Pasaron dos, tres minutos. Yo cruzo miradas con mi viejo y le digo, che, se abrió la canilla. Mi viejo me mira y me dice, sí, sí, yo lo estoy escuchando. Cuestión, las canillas en la casa de mi viejo son antigravitatorias. ¿Qué quiere decir? Que no se abren para abajo, sino que se abren para arriba. O sea, para que fluya el agua vos tenés que mover la canilla para arriba. Entonces, no hay ni ley gravitatoria que explique cómo esa canilla se abrió sola. No es que se pudo haber aflojado de última y empezó a correr agua. Para nada. Son canillas antigravitatorias y se abren para arriba. Así que, bueno, fue gracioso. Mi viejo se levantó, cerró la canilla y seguimos cenando como si nada. Así que, bueno, nada. Un saludo. Abrazo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Quiero pasar un mensajito donde habla mi papá. Es algo que a él le sucedió cuando yo tenía tres años. Él tuvo un accidente de auto en el que tenía un 20% de probabilidad de vida. Siempre digo, soy muy creyente, pero como existe lo bueno, también existe lo malo. Quiero pasar este mensajito para que también se enteren de la historia de él. Cuando estuve internado, fueron tres días, los tres primeros días. No dormí en ningún momento y se me hacían en el piso. Era la forma como de una puerta. De abajo, toda una escalera, veía yo en la misma sombra y salían siluetas. Todas de mujeres, solo una de hombre, que era la única que me hablaba, la silueta de hombre. Y me decía que podía estar con las mujeres que yo quisiera, que podía elegir la que yo quería, que ellos sabían que a mí me gustaban las mujeres. Acá vos no vas a necesitar nada, vas a tener todo lo que vos quieras. Durante tres días, lo mismo. Yo le decía que no, que quería ver criar a mis dos hijas, porque estaba vos y Tamara recién nacidas, y que no quería que mis hijas estuvieran en un pedazo. Más o menos así es la cosa. Buenas noches para todos. Yo soy camionero. Hace un tiempo que empecé a escuchar el programa, porque no sé, lo encontré y me hice adicto. Llevo un susto. Bueno, le voy a contar una historia de lo que me pasa a mí en la ruta 31. Justo en el lugar donde se mató a la familia esta, los Pomar. Es algo que ahí, ahora casalmente tendría que haber pasado por ahí, y no pasé por la ruta silueta y trato de esquivarla. Porque cuando paso de noche por ese lugar, veo la imagen del auto encontrándose con un camión y esquivándolo. Siempre me pasa la misma imagen en ese lugar. Siempre, siempre. Y me agarra un escalofrío que me vuelvo loco. Tuve una vez ganas de parar a visitarlos ahí, que están donde están, le han hecho unas cositas ahí para ellos, y no me animé a frené y no seguí, no me animé a bajar. Pero eso es lo que me pasa en esa ruta. Tengo eso que a veces presiento algunas cosas, pero esto que me pasa en esa ruta es increíble, porque me agarra un escalofrío terrible, no te puedo... Se me cortó justo el audio. No sé cómo explicarte lo que me agarra. Me agarra una sensación en el cuerpo como escalofrío, ganas de llorar, no sé. Justo en ese lugar, me pasa siempre que paso. De noche, de día no me pasa nada, pero de noche me pasa siempre. Siempre, siempre me pasa. Y últimamente trato de esquivar esa ruta, trato de no pasarla por ahí, a no ser que tenga la obligación de pasarla, pero si no, la evito. Gracias por tus mensajes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a las 9 de la noche y 10 minutos en la República Argentina. Acá estamos, ¿eh? Se abre el ritual, noche de lunes, 5 de junio del 2023. Estamos en vivo. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, solo historias reales. Solo relatos por sus protagonistas. El clásico de la noche de la pop. Una década al aire. Esto es la noche paranormal. Para hablar en vivo, para salir al aire, para contar tu historia, ya está abierto el teléfono en directo de la radio. 011-4535-4204. 011-4535-4204. Llámanos ahora mismo. Dejas tus datos. En un par de minutos te llamamos nosotros a vos. Salís al aire y contás tu historia paranormal. 011-4535-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la pop. Este es exclusivo de la noche paranormal y está abierto 24 horas. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Agendanos. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Grabás un audio. Te tomás un par de minutos. Nos contás tu experiencia paranormal, sobrenatural. Y la envías en un audio al 11-27-84-1073. También podés escribir tu experiencia. Experiencia que puede tener que ver con fantasmas, con conexiones, con sucesos premonitorios, con algo milagroso, algo místico. Con un sueño que se transformó en realidad. Con el diálogo o la conversación que tuviste con un ser querido que murió. Escribí la historia y mandala al mismo WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Tenemos un correo electrónico para que también escribas tu historia. Y es trasnocheparanormal.gmail.com Trasnocheparanormal.gmail.com Como si todo esto fuera poco me podés seguir en Instagram en arrobahectorlocutorok arrobahectorlocutorok Ya me podés empezar a seguir. Tengo la tilde azul. Seguime al lado de mi nombre. Arriba, una vez que me seguís, hay una campanita. Tocá esa campanita, deslizá para la derecha todas las notificaciones, activálas para que te lleguen todos los avisos cada vez que hacemos un vivo o que subimos un material. El Instagram de la pop es arroba popradio115. Ahí también estamos conectados. Arroba popradio115. Abrí el programa con un vivo en TikTok. Estoy en mi TikTok en vivo, en arrobahectorlocutor, en mi cuenta de TikTok. Arrobahectorlocutor. Ahí podés sumarte también en vivo. Romina por teléfono. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. No, gracias. Bueno, todo comienza hace tres años que fallece un primo nuestro que era como un hermano. Se nos fue así de un día para el otro. Y, bueno, nunca pude ir a su funeral, obviamente. No quise, no quise saber nada. Y un año después vienen mis hermanos y me dicen que vaya, que me anime, que vaya a cerrar algo porque tenía que ir. Yo no creo en los cementerios, dicho sea de paso, no creo. ¿Y para qué significa no creo en los cementerios? No entiendo. No creo en que él esté ahí. Ok. O sea, es como que no puedo entender que él está ahí. Y, bueno, mis hermanos me llevaron, qué sé yo, y yo encontré la tumba sola porque mis hermanos entraron y como que se esparcieron. Se fueron a ver, no sé, a una abuela, creo, de no sé quién, y yo me quedé sola y yo decía, bueno, lo voy a buscar, lo encontré. Me quedé ahí, qué sé yo, estuve una horita, hora y media, después nos volvemos y yo me pasé a quedar a mi casa y me puse a limpiar. Me puse música, así como para, ya está, tranquilizarme un poco, obviamente, porque había sido una situación media fea para mí. Y se me apagaba la música. Bueno, vengo al living. ¿Qué pasó? Capaz corta internet. Acá suele pasar mucho eso. Y, no, estaba todo bien, agarro, pongo play de nuevo, me vuelvo a la habitación a limpiar. Y, otra vez, otra vez se corta la música. Ya cuando vuelvo, hacía mucho frío acá, en mi casa. Un frío horrible. Y tengo esa sensación como de que no estaba sola, que había alguien en la cocina, que alguien estaba ahí. Y yo al toque dije, el gordo, mi primo. Yo siempre hablé con mi primo. Y yo le digo, dale, gordo, déjame terminar de limpiar. Y vos sabés que yo limpio con música. Dale, déjame, joder. Puse play y ya está. O sea, no me jodió más, no se volvió a apagar, nada. Bueno, a la noche nos encontramos con mis hermanos a comer. Y mi hermano entra y me dice, te tengo que contar algo. Ay, yo también te tengo que contar algo. Le digo, bueno, empezamos, me dice. No, no, vos. Bueno, él agarra y me cuenta que estaba, en este momento lo estaba construyendo. Volvemos del cementerio y se ve que él se puso a construir, a hacer su baño, que estaba haciendo, y puso música. Sí. Se le apagó la música. Uy, Dios. ¿Viste? Bueno, dice lo mismo que yo. Que seguro me quedé sin internet. Va, pone play, andaba todo bien. Y vuelo otra vez a su baño, que estaba terminándolo, qué sé yo. Otra vez, la música para. Y como él también tenía una conexión muy fuerte con nuestro primo, nosotros dos éramos como los más allegados a él. Él también siente que era él y prendió una vela. Él tiene una foto de él con una vela. Prende una vela y le dice, gordo, dale. O sea, basta. Prende la vela y no jodió más. O sea, no se tocó más el tema de la música. Entonces, bueno, yo le digo, a mí me pasó lo mismo. Le digo, ¿y a vos qué hora te pasó? Y me dice, a la hora que te pasé a dejar a vos, me dice. Y eran tipo, no sé, tres de la tarde. Ponele a las cuatro, como mucho, me dice. Bueno, yo a esa hora estaba haciendo lo mismo. Me puse a limpiar y puse música y me pasó exactamente lo mismo. Pero la segunda vez yo ya sentí en la cocina fría, le digo. Y para mí estaba él ahí, le digo. Porque yo agarré hoy y le dije, gordo, dale, que tengo que terminar de limpiar. Claro. Y paró. Y hacía un montón de veces, un montón de veces. Apenas él falleció esa noche después del velorio. Yo estaba en mi casa y también yo sentía que él estaba ahí. Porque encima nadie se pudo despedir porque falleció de un paro cardíaco. Y nada, empezaba la pandemia, así que imagínate que fue un velorio horrible. No se pudo despedir como correspondía. O sea, una porquería. Y bueno, esa es una de las tantas historias que tenemos con nuestro gordo. Que bueno, él tenía esa manía de que él no podía poner un tema. Él te tenía que cambiar el tema apenas arrancaba y te lo iba cambiando. Entonces por eso pensamos que nos estaba haciendo el sal. Que está con nosotros y nos dijo gracias por venir. Qué sé yo, gracias por venir a verme. Sí, buena tu historia. En otro momento nos contás otras. Romina, te mando un beso grande. Dale, gracias. Y por otro beso. Gracias. Gracias por estar ahí. 9 de la noche con 18 minutos. Acordate que estamos en vivo en la Pop 115. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas las que arrancan la semana con nosotros en esta noche de lunes. Pero también estamos en vivo en www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Ahí estamos en la web. En el canal de YouTube de la Pop, Pop Radio 115. Pop Radio 115. Ahí también en vivo. Descargate la aplicación de Pop Radio a tu teléfono desde App Store o Google Play. Pop Radio 115. Ahí estamos en vivo. Romina, la Mona Carvallo. En vivo con nosotros. Hola, Mona. Buen lunes. Muy buenas noches, paranormales. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches, Héctor Rossi. El conductor de esta magnífica noche paranormal en el aire de Pop. Gracias, gracias. Hablamos, como siempre, es el momento de hablar y de comentar historias recientes de la Argentina y el mundo. Hoy hablamos de En Alaric, un usuario que habla de diferentes situaciones a lo largo de los años, del tiempo. Mediante su cuenta de TikTok, él sostuvo que proviene del año 2671. Hablamos de este viajero en el tiempo, que forma parte de un montón de titulares en el mundo. Ha tenido gran popularidad durante los últimos meses por los dichos y también por las predicciones a futuro sobre la Tierra. Alaric aseguró que el 12 de agosto va a ser tremendo y va a ser milagroso también. Los científicos encontrarán una cura para el cáncer de pulmón y piel. Él como que ve que se va a usar una glándula pituitaria de una rodilla para traer bienestar y para encontrar la cura para estas terribles enfermedades terminales. Algunos lo ven como una noticia grande y positiva con respecto a la medicina y otros como una locura. Un loco que habla de temas tan delicados como una enfermedad mortal y muchas veces sin tratamiento. Para algunos es un loco un demente, para otros es un viajero en el tiempo que tiene para decir algo de verdad. Mediante su cuenta de TikTok afirmó que durante las primeras semanas de junio, que ya estamos transitando, se producirá un hecho que va a cambiar la vida de los ciudadanos en California. El hombre asegura que en junio se producirá un terremoto de una magnitud de 9.5 en California. Abrirá una grieta enorme en San Andrés, situación que produciría que haya muchas especies que ya desaparezcan totalmente. Una situación horrorosa que empezaríamos a transitar, si bien empieza en California, en varias partes del mundo, a partir de este mes de junio. Si se quiere la buena y la mala, desde el lado de la medicina, curas y avances con respecto al cáncer de pulmón y de piel y desastres naturales como son los terremotos. Estas son algunas de las predicciones de este viajero en el tiempo. ¿Vos qué pensás? ¿Qué hay de cierto en estas predicciones? ¿Qué hay de fábula? ¿Es un disparate? ¿Tiene algo de verdad? ¿Existen los viajeros en el tiempo? Nos interesa tu opinión. 11-27-84-1073 Gracias, Mona. Ricardo, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás bien? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Bueno, te cuento un poquito la historia. Te hago el prólogo. Yo, cuando tenía 19 años, perdí un amigo. Teníamos una barrita de 5 o 6 amigos que tenía 18, ¿sí? Este chico falleció. Chico muy querido por todos. Yo no sé por qué, durante años, después que falleció, le seguía comentando lo que pasaba en el grupo de amigos que teníamos. Bueno, y después pasaron unos cuantos años. Yo, ya teniendo 27, 28 años, trabajaba en Capital. Me dio una despedida de fin de año de la oficina. Era un día viernes. Había arrancado en mi casa a las 7 de la mañana. Me había ido para el centro. Yo vivía en Castelar. Bueno, salimos de trabajar. Vamos a tomar algo. El tema que duró la despedida hasta las 3, 4 de la mañana. A esa hora llevo una compañera de trabajo a San Isidro. Yo tenía 27, 28 años, más o menos. No sé si te lo dije. Y bueno, venía cansado, ¿sí? Venía muy cansado. Cuando estoy llegando a Castelar, empiezo a cabecear, a quedarme dormido. Me dormí, manejando. Y siento la voz de Marcelo, este chico que falleció, despertándome. Diciendo, despertate, despertate, despertate. Te dormiste. Cuando abro los ojos, ya estaba encarando el guardraide de la autopista. Uy, amigo. Casi a 90, más o menos. O sea, me iba a hacer bolsa por esa época. Sí, no zafabas. No zafabas. No zafabas. Bueno, me desperté, zafé, quedó ahí. ¿Sí? Nunca se lo dije a nadie porque dije, bueno, se van a pensar o que venía tomado o que estoy loco, ¿viste? Pero, lo más interesante de la historia es que dos años después, otro muchacho, digo, no sé, este chico que falleció, me dice, te tengo que contar algo, me dice, pero no pienses que estoy loco. Digo, no, decímele, digo. Digo, este chico suele ir en febrero a Mar del Plata a veraniar y tenía dos nenes de tres y cuatro años, ¿viste? Se quedó dormido en la playa, él tomando sol. Y la misma voz de este chico que los dos conocíamos lo despertó y le dijo, Gustavo, nene, Gustavo, nene. Gustavo se sobresaltó porque sintió la voz y el nene se estaba ahogando y lo salvó. No, te la puedo creer. Lo despertó esa voz. Pensé que, mirá que, te sigo, Ricardo, la historia, me imagino que a la gente le pasó lo mismo. Pensé que el espíritu del chico fallecido lo estaba despertando para que no quedara dormido al sol tanto tiempo y no tuviera cáncer de piel. No, era terrible, se le estaba ahogando el hijo. Se le estaba ahogando el hijo. Tenía un hijo, se le había ido el nene, o sea, se ve que no le prestó atención. Qué bárbaro. Se le estaba ahogando el nene, sí. Se me puso... Muy loco, una buena historia, ¿no? Sí, una súper historia porque además, Ricardo, y vos que estás escuchando la radio, ¿sabés cuántos camioneros, choferes de micro vivieron lo mismo en la ruta cuando se quedan dormidos, cuando tienen el sueño blanco? Que hay una voz, a veces pueden identificar quién es y a veces no, que los despierta, que los salva. Sí, sí, no. Yo la puedo identificar perfectamente y a mí lo que más me sorprendió, que yo en un momento dije, bueno, lo habré soñado, que a los dos años este muchacho me cuenta esta historia, ¿me entendés? Claro, claro, claro. Le decíamos el gordo Marcelo al chico de Pacheco. Evidentemente, el gordo Marcelo estuvo cerca de ustedes para ayudarlos, para salvarlos, de hecho. El gordo Marcelo nos cuidó, sí, sí. Nos cuidó. El día de hoy, que yo estoy convencido de eso, ¿viste? Gracias Ricardo por tus historias. Por favor, cuando guste. Te mando un abrazo. Chau, chau. Buenas noches. Buenas noches. Una historia atrás de otra, fuerte también esta, ¿no? ¿Querés salir al aire vos? ¿Querés contarnos tu experiencia paranormal? 45354204 45354204 Pichu me dice, Héctor, a mí me pasó dormido en mi casa. Me llamaron porque se estaba prendiendo fuego todo. Una voz desde el más allá. Anto Cuesta se suma en vivo al TikTok, que estoy haciendo en mi cuenta, en Héctor Locutor. Héctor Locutor. El WhatsApp paranormal. Para salir al aire el 11-27-841073 Escribí la palabra vivo dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-841073 Te llamamos a vos. O envíanos un audio al mismo número. Hay un testimonio titulado Premonición Macabra. Un oyente de la pop como vos nos relata en primera persona algo que le ocurrió y que lamentablemente se terminó transformando en realidad. Escuchá. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, estaba escuchando la radio mientras manejaba y bueno, estaban hablando de todo el tema paranormal. Yo viví una experiencia muy loca. Mi hermana se fue a trabajar a Bariloche. Era cuando había gripe acá en Argentina y ella no tenía obra social y estaba en Bariloche haciendo sesiones de fotos y bueno, se fue a eso por unos días. Y bueno, estando allá se sintió muy mal y yo estando acá en Buenos Aires también en un momento me agarro la panza haciendo como un cuchillo que me clavan en el estómago. Me empiezo a sentir mal y me voy a dormir a la cama. A todo esto, sin energía, nada, me acuesto y veo no el túnel sino la luz directamente. No es una habitación como una habitación cerrada sino como si fuese algo, una luz blanca impresionante. Fui como directo, no hubo un túnel. Y bueno, y habían sombras, no eran, eran personas, almas con forma de personas, pero eran como nubes sería en la cual yo, estando ahí, veo que una sombra parecida a la figura de mi tío se acerca hacia mí y yo me puse muy nerviosa porque no entendía nada, me quería despertar y no podía. Pero bueno, él siempre se vestea con colores verde, musgo, se llamaba Juan. Mi hermana lo ayudó mucho con su cáncer y bueno, mi hermana estando allá le pidió ayuda del más allá a mi tío porque estaba sola allá y mi mamá y mi papá le decían que tenía que volver para Buenos Aires y bueno, la cuestión es que ella pide ayuda a mi tío y él, estando ahí en el hotel, mi hermana le dice que le dé una señal si es que tenía que subirse al micro o quedarse e ir a un hospital. Y bueno, la cuestión es que le toca tres veces la puerta, o sea, le golpea la pared, no la puerta, sino que ella le pide tres golpes y los escucha. A todo esto yo estaba teniendo ese sueño loco, que no era un sueño, era como una advertencia. Y bueno, mi marido viene, me despierta y yo logro, haciendo fuerza, despertarme. Cuando me despierto yo ya tenía en mi mente lo que le iba a pasar a mi hermana porque mi marido me dice, mira, le pasó algo a tu hermana. Lo loco es que fue simultáneo y el dolor en el estómago, que es lo que le estaba pasando a mi hermana. A todo esto mi hermana, hablo con ella, la llamo y le digo que se quede allá, que ella no tenía obra social, que acá estaban todos los hospitales llenos de gente con gripe A y que bueno, estaba convencida y le gritaba como diciendo te morís en el micro, te morís en el micro, anda allá a un hospital. Bueno, la cuestión es que ella me hace caso y se va a la guardia en la cual la internan y tenía peritonitis. Cuando la operan ahí, le dice que si se subía al micro se moría. Así que literalmente, es como que ella siempre me dice que yo soy su ángel porque es como que la salvé de no subirse al micro, como le decían mis papás. Y bueno, así que fue una experiencia re loca que vivía en el más allá. Así que sé que existe. Y bueno, la experiencia fue muy fuerte. Tremenda la experiencia que contaste. Nueve de la noche con treinta y dos minutos. Estamos en vivo en la noche paranormal. Hola, Victoria, hola a todos. Te cuento que hace unos días, después de escuchar este programa, me quedé dormida. Sentí un murmullo en mi oído derecho. Sentí la presencia de mi ex marido, fallecido. Estaba acá, a mi lado. Me doy vuelta y huelo su perfume. Grandalpino. Él usaba ese. Me desperté y me puse a orar. Yo me divorcié muy joven, por lo tanto, hubo muchos años que no tuve nada de contacto con él. Muy extraño todo. Héctor, buenas noches. Desde chico tengo la habilidad de sentir y ver cosas que la mayoría de la gente no. Solo contaré una de las tantas que me fueron sucediendo en el transcurso de mis cincuenta años. Soy taxista de Cava. Mi rutina es tres horas comenzar la jornada laboral, siempre la misma rutina. Emilio Mitre hasta el directorio, bajar hasta el centro, nunca varía. Siempre veo las mismas personas que me paran en ese horario. Los veo a los doscientos metros. Pero cuando llego, no hay nadie. Esto es frecuente. Pero esa mañana de invierno frío y oscuro, tipo siete de la mañana, me para una señora con un bebé en brazos. Y un chico de guardapolvo blanco y mochila. Sube primero el chico y atrás la madre y el bebé. Me da el destino del viaje, un viaje corto. Arranco, recorro las primeras cuadras y el nene comienza con el pie a apoyarse sobre mi asiento y continúa como amacándose, cada vez con más movimiento y con más fuerza. Ya era molesto. Miro por el espejo a la mamá y no le decía nada. Por respeto no le dije nada. Continué con el viaje, dado que ya estábamos llegando a destino. Y así fue. Llegamos a destino. Me paga el viaje. Abre la puerta y veo que baja y cierra la puerta. Pensé que se había enojado con el hijo por patear el asiento. La miro por la ventana, se aleja, me doy vuelta. Y no había nadie en el auto. Nunca hubo un chico. Esta historia es real. Hola chicos, buenas. Soy Yami de Berazategui. Mi historia es de hace dos días. En la casa de mi hermana yo estaba fumando un pucho con la puerta entreabierta. Vi sombras de tres chicos. Los vi sobre la pared de un vecino. Mi hermana me dijo que no había chicos en esa casa. Pero yo juro que los vi. Vi la sombra de tres nenes. No sé qué pensar. Espero que cuenten mi historia al aire. La contamos. ¿Viste cómo es este programa? Que de golpe aparecen historias parecidas con chicos fantasmas. Recién la que te contaba del taxista, ahora la mona con esta. Y la que viene en primera persona que tiene que ver con un hijo que lamentablemente tuvo que desencarnar. Escucha. Hola, buenas noches, Héctor. Mi nombre es Paola. Soy de acá de Alejandro Corp, provincia de Buenos Aires. Bueno, mi hijo falleció el 12 de diciembre. Me lo mataron. Y... Estuve muchos casos. Muchos casos. De estar llorando desconsoladamente en el cementerio. Y sentir que me abraza. Sentir sus perfumes. Sentir que me golpea la ventana. De que él está muy enojado. Me golpea las paredes, pero... Terrible. Como si le estuviera dando piña. Sus sombras. Muy, muy presente. Y lo... Para mí lo mejor que hay, porque es mi hijo, es que se me sienta en la punta de mi cama. Se sienta cuando se baja el colchón. Se siente cuando se baja el colchón. Se siente cuando se levanta. Como me abraza. En sus sombras. Muy... Es muy paciente. Muy paciente. Sí, sus sombras. Y todo pasa a la hora que él falleció. Todo. Todo pasa a esa hora. Son muchas cosas que... Que bueno. Me pasan a mí y a mi hija. De que se le abre una puerta. Es una puerta pesada. Se le abre. De que bueno. Es que... Siente su presencia todo el tiempo y lo vemos. Y está ahí, lamentablemente, murió. Lo asesinaron y... Y el chico se manifiesta. Historias fuertes. Estoy en vivo en mi Instagram ahora en... Arroba Héctor Locutor OK. Hola a todos y a todas los que están ahí. Arroba Héctor Locutor OK. Flavia me dice, Héctor, ¿estoy equivocada? ¿O se escuchó una voz al principio que empezó a hablar esta mujer? No la escuché, pero luego lo chequeamos. Susana dice, qué fuerte la historia. Tus comentarios en Instagram en... Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Gustavo, ¿estás en vivo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bienvenido. Te escuchamos. Che, escuchamos tu relato. Adelante. No te escuchó bien. A ver. 13 años. Vamos de nuevo. Empezá de nuevo porque estás con mala señal en el celular. A ver. Llamémoslo de nuevo. Héctor, buenas noches. El programa Una Masa. Esto me pasó hace unos años. Voy a cargar combustible a una de las estaciones que está sobre la Ruta 2. Al lado de la entrada a Chascomús. Más específicamente cerca de la parte llamada La Almeja. Cuestión que hay un playón muy grande. Del lado de la salida hay un restaurante y dos casas. Como si la estación de servicio se hubiese comido el trazado de la calle que pasa por el frente de ese local. Es entonces cuando sucede lo extraño. Mi señora se baja al shop. Mientras cargaban combustible, entra un auto tipo familiar y se estaciona en una de las casas que está detrás del restaurante. Se baja el conductor, se va para atrás del auto, agarra un par de cosas que parecían artículos de pesca y se va directo a celular al que supongo era el dueño de la casa. Mientras eso sucede, del lado del acompañante comienza a bajar un señor. Primero baja la pierna derecha, luego la izquierda. Finalmente baja completo la persona. Justo cuando termina de bajar casi al mismo tiempo de incorporarse a la escena. Se da vuelta mirando fijamente para mi auto y saluda con una sonrisa. Me quedé helado. Era idéntico a mi suegro que hacía poco había fallecido. La misma ropa, alpargatas blancas, pantalón náutico color arena, camisa cuadros, pulóver bordó y la famosa gorra vieja y gastada color celeste con el logo y la marca de su marca favorita de autos. Mientras veo todo esto, veo como el conductor se despide del tipo de la casa, se sube al auto y se va solo. Fue todo tan rápido y tan en cámara lenta que cuando me quise dar cuenta mi señora me dice ¡Ey! ¿Te pasa algo? A lo que le digo la verdad no sé. Pero no me quedan dudas de que era él. Saludos desde Chascomús. Soy Pablo. Un abrazo grande a todos. Gustavo, estás en vivo. Buenas noches. Hola Héctor, sí, sí. Ahora sí, te escuchamos. ¿Ahora te escucha? Sí, perfecto. Adelante, te escucho. Bueno, mirá, yo te cuento. Cuando tenía entre 12 y 13 años más o menos, yo había dicho en voz alta que si existí diablo, quiero hacer un pacto para ser millonario. Pará, pará, pará. Vamos por partes porque es muy fuerte lo que está diciendo. Vos planteaste si existe el diablo que me aparezca que quiero hacer un pacto, dijiste. Sí, exactamente. Fuerte, querido. Sí, sí, bueno, porque yo no creía mucho más. Yo decía, bueno, si es verdad y se puede ser millonario, uno no. Bueno, y esto pasó, qué sé yo. Un día, bueno, estaba acostado, sí, empiezo a escuchar que me hablaban en el oído. Así como que dos personas conversaban y yo lo escuchaba así como si fuera un auricular. Y, bueno, me tocaba el oído, me decía, me estoy volviendo loco. Bueno, al ratito se me acuestan a los pies de alguien y ahí me asusto y le meto una patada. Cuando me meto una patada me agarran así de acá del pecho. Me siento en la cama, digamos, y era todo como una luz vibrosa a la, digamos, la cara de esa cosa. Y yo no me podía ni mover nada, no podía hablar nada. Y, bueno, de repente como que eso se fue y ahí pude moverme, digamos, y reaccionar. Pará, pará, no es joda lo que estás contando, no es para nada broma. No, 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 no. Vos, vos, ni yo me animo a repetir, te digo la verdad, recién dije esa frase, ni me animo a decirla de nuevo. Pero vos, vos le planteaste al demonio que si existe se te aparezca porque le querías hacer un pacto. Sí, 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 sí. Y después pasó algo muy raro que yo digo que habrá sido el demonio que vino, no sé, porque otra cosa no puedo entender lo que... Algo o alguien paranormal te visitó y te mostró lo que miraron, no se juega. Claro, yo me asusté. No, no, no. Yo digo que vino a hacer el pacto, pero yo como que no, como que me asusté, entonces no se pudo hacer. Y, bueno... Madre mía. No, no, no. Vos sos un audaz, chico. No lo hagas de nuevo. Nunca, nunca lo hagan, no, no, jamás, jamás. No, no lo hagas de nuevo. No, hoy en día creo, hoy en día creo en Dios, todo, así que... No, estás loco. Creo en Dios, como sé que existe todo eso, entonces hoy en día creo mucho en Dios. Así que, bueno, nunca nadie lo haga en su casa, se lo están escuchando. No, por favor. Nunca lo hagan, porque es algo que parece un cuento de hada, muchos piensan que es un cuento, pero es real. Gracias, Gustavo, te mando un abrazo. Bueno, listo, muchas gracias. Chao, loco. Hasta luego. Pela, dejamos... Chao, Pela, chao, Pela. Lula me dice, Lula da, hola Héctor, me sucedió algo similar luego de el juego de la copa. Susana también nos saluda y dice, no hay que hacer estos juegos. Betty y Luz no hagan el juego de la Ouija. Vos sabés que este fin de semana estuve hablando con un conocido que me contó algo parecido a lo que relataba recién Gustavo, el Pela, pero también cuando era joven. Estaban, entre comillas, jugando a la copa y este pibe, que no es un amigo, pero es alguien que conozco porque vive cerca del barrio donde vive mi hermana, me dice que desafía al diablo. También dice, sí, porque en la copa se movió, porque supuestamente aparecía el número 666, entendían que era algo demoníaco, y este pibe desafía a eso que se estaba manifestando, y dice, si sos el diablo, aparecé. Terminan de jugar a la copa, no pasa nada, no hay ningún evento. Cuando este pibe está llegando a la casa, escuchen esto. En el camino a la casa que vivía, de donde se habían juntado a 6 u 8 cuadras, pero las camina de noche, esto fue en Banfield. Llega a la casa, un patrullero en la puerta de la casa. Te estoy contando esto en épocas en las que no había WhatsApp ni teléfonos celulares, en la infancia de él, de los que tenemos 40 y pico. Bueno, un patrullero, la ambulancia, la madre, durmiendo, muerte súbita. Una mujer sana que no fumaba, que nada de nada de nada. Esa es la historia. Este pibe me decía, ahora es un adulto, ¿no? Nunca más me metí con estos temas, nunca más hice lo de la copa, nunca más hablé de estos temas. Porque el diablo existe y se llevó a mi vieja. Yo había insultado, había puteado, me había burlado, y no puede ser tanta casualidad que esa noche murió mi mamá. Y no tenía nada. Hacia poco le habían hecho estudios a la madre, no tenía nada de nada de nada en el certificado, en el acta de defunción, muerte súbita. Inexplicable. Bueno, no sé qué pensás vos, pero me parecía interesante contarte la historia acá. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos y ponele un título a tu historia y te llamamos. O graba un audio y contame tu experiencia. 11-27-84-1073. O escribí tu historia paranormal y la leemos con la mona. 11-27-84-1073. Saludos y mucha fuerza a la familia del hombre que murió durante el partido de River. Que su alma se eleva y descansa en paz, dice Fabián, me sumo a eso. Belén está en vivo. Belén, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Belén. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo llamé a la radio porque los encontré por internet. Trabajo virtualmente y la vida me dio una segunda oportunidad. Hace un año y medio atrás descubro que tenía un problema de salud, algo que se llama Arnold Chiari, que hay muchas personas que pueden vivir con eso y no les sucede nada y hay otras personas que se tienen que operar. Es cuando aparecen pequeñas protuberancias que algunas son tumorales dentro de lo que es la cabeza. Sí, y me encontré yendo a la guardia, una guardia de una clínica donde a través de una resonancia me encuentro con que yo tenía este problema. De ahí, bueno, inicio un tratamiento hasta que consigo la persona que me opera. Hace un año y medio atrás me operaron y no creo que haya casualidad en la vida porque justo el día que había quirófano era el día de mi cumpleaños el 3 de diciembre me operan a las 4 de la tarde y desde ese entonces bueno, salió la operación bien pero yo terminé en terapia intensiva de los cuales estuve 72 horas en estado crítico postoperatorio. Realmente viví una situación quizás paranormal, bueno, soy muy devota, hace muchísimos años mi familia es católica pero yo soy muy devota de San La Muerte hay muchas personas que tienen miedo que tienen terror pero bueno, en verdad hice la connotación a través de muchos viajes que tenía a México y a partir de ahí empecé a creer y le empecé a pedir. Realmente estando en terapia me han dedicado con morfina que a veces la morfina produce efectos alucinógenos en muchas personas sin embargo las vi en varias oportunidades y la he visto estando en terapia intensiva. Claramente bueno, cuando uno cuenta situaciones así para las personas que están en terapia te suelen medicar con algo que se llama risperidona porque creen que los pacientes se alucinan. Bueno, a partir de este suceso que me pasa que me sucede que pude salir adelante empecé a tener digamos frecuencias paranormales más seguidas y me pude poner en contacto con personas que quizás no están en este plano y pude ayudar a muchas personas. Sin embargo a veces son situaciones que uno no puede hablar porque hay mucha gente que por miedo o porque se piensa que uno está loco digamos no es algo que se pueda hablar muy abiertamente. Realmente descubrí la radio por internet y estamos para comentar que es esto que todos pasan cuando tenemos un momento donde morimos porque realmente creo que todos tienen miedo a morir y a saber lo que es la muerte en sí pero yo tuve 10 minutos de mi vida donde la muerte me vino a buscar. Y te dio una oportunidad como decías. Sí, realmente hoy bueno no quiero nombrar pero tengo un instituto de inglés y lo visioné estando en toda esta secuencia que viví estando en terapia. Sí hay un túnel que en verdad quiero llamar a la radio quiero llamar para compartir esta historia. Sí sentimos como que nos vamos apagando. Sí es real yo creo que todos tenemos miedo a morir y fueron los 10 minutos más lindos que pude haber vivido en la vida sentimos paz sentimos algo muy lindo que nos sucede que a veces no lo puedo explicar ni poner en palabras y sí tengo quizás hoy en día un don de poder intuir o sentir cosas y a veces me va sucediendo en la calle o por conocidos que me piden ayuda y puedo ayudar a personas o me puedo conectar con gente desde otros planos que de hecho averigué mucho en internet y tuve que ponerme en contacto con alguien que se dedica a estas áreas porque es como que uno abre planos y lo va a envolver dicen que tu alma se puede conectar con gente que se fue y que ya necesita encontrar la luz. Gracias por todo lo que nos contaste. Belén, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Chau, hasta la próxima. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Soy Sergio y vivo en San Fernando provincia de Buenos Aires. Hace algunos años me hice amigo de un muchacho más joven que yo y mucho tiempo después de tener esta amistad me enteré que era brujo por lo que decidí consultar las cartas con él y me dijo una serie de eventos que iban a acontecer en mi vida entre ellos el deceso de alguien importante para mí lo más loco fue que a los pocos meses a los tres meses para ser preciso murió mi madre. También me dijo que la casa tendría que ser limpiada porque algo estaba pasando y que yo estaba demasiado turbado como para darme cuenta de las cosas. Esa parte no la creí. El hecho es que en una de las madrugadas en la que mi esposa y yo dormíamos plácidamente en nuestro dormitorio una de nuestras hijas nos golpeó la puerta ya que tenemos dos nenas y dos nenas grandes de edad ella con 18 años nos pidió poder dormir con nosotros porque tenía miedo nos pareció extraño pero excedimos y ella pasó la noche con nosotros como cuando era una niña los hechos que nos narró al día siguiente encendieron las alarmas en mi casa porque ella sentía que la acosaban mientras dormía o mientras se bañaba y otras tantas cosas por lo que decidí invitar a este amigo mío el brujo a mi casa para ver que tenía o que veía él obvio que esto sin que él supiera nada en los pocos días arribó a mi domicilio junto a su esposa que también era bruja en un tramo de la charla le comenté si él podía sentir algo y lo que me dijo me dejó sorprendido me dijo mira ves ahí en la ventana la que da el patio de atrás de tu casa ahí hay un hombre parado es un mal espíritu es un perturbador acaso tus hijas no sienten que son observadas mientras duermen o mientras se cambian o mientras se están bañando hice un silencio sepulcral porque no sabía qué decirlo o contestarle me dijo yo no puedo verlo pero mi esposa sí yo lo que puedo hacer es sentir la energía y te puedo decir que es una persona que en su vida terrenal ha sido un abusador que es calvo y que es un hombre que ha tenido fe quizás fue católico pero te voy a decir algo más esta persona no está acá por casualidad esta persona esta entidad este ente está acá porque ustedes tienen que tener algún lazo familiar o una amistad muy grande es más te voy a decir que no hace mucho murió me quedé anonadado no sabía qué decir no sabía qué pensar simplemente agarré el celular y le mostré una foto y le pregunté ¿es él? con mucha firmeza me dijo sí, es él y agregó una pregunta ¿quién es? bueno resulta que era mi tío que había fallecido hacía un año él había abusado de todos sus hijos y ahora estaba en mi casa acechando a mis hijas ¿qué más podía hacer? estaba perdido no sabía qué hacer sonriendo me dijo compré las cosas para una limpieza yo la hago una semana más tarde estaba limpiando mi casa fue con gente de su equipo estuvieron tocando unas campanas con velas todo un ritual recuerdo que hizo una cruz de sal y la prendió fuego cuando el fuego se consumió levantaron la sal y me dijo vení, olé este es el olor del muerto el olor era impresionantemente asqueroso parecía vómito asentí con la cabeza porque mi tío había muerto de cirrosis esta historia es 100% real hola chicos buenas noches ¿cómo les va? acabo de escuchar la historia del gaucho con el caballo blanco me acuerdo que me había contado un amigo de la provincia de Jujuy era un chico más o menos de 11 años un día lo llevaron al colegio a una excursión al cerro y se quedaron a dormir en un lugar tipo galpón abandonado hablando de cosas de caballos de gauchos a la medianoche observan que en una ladera de la montaña con la luna detrás iluminando ven que descienden un montón de caballos que se van acercando a donde ellos están de entre esos caballos sale uno muy blanco con un gaucho también vestido de blanco en un momento el profesor que se encontraba con ellos sale al encuentro del mismo pidiéndole a los chicos que se queden adentro del galpón mi amigo logra ver por la ventana que el gaucho baja del caballo vestido de blanco también tenía algo dorado por todos lados adornos de oro le decía al maestro que tenga cuidado por esos lados es una zona despoblada que le pertenecían a él el gaucho sube nuevamente su caballo se retira y cuando el maestro regresa al galpón les dice que no era un hombre él era el diablo ni bien amaneció se fueron del lugar y nunca más se habló del asunto soy Pablo Dea Drogué saludos la radio está buenísima gracias mona no sé si es mi impresión o porque como el fin de semana no trabajamos uno viene el lunes y es como se choca de nuevo con esta energía de la noche paranormal pero me parece que hoy las historias son más perturbadoras que nunca no sé si es mi si es mi impresión o si efectivamente hoy hay un clima diferente mucho más oscuro inquietante no sé qué te pasa a vos 11 27 84 1073 11 27 84 1073 es el whatsapp te invito a que me mandes un audio contando tu historia 11 27 84 1073 para hablar en vivo con nosotros el 4 535 42 04 011 4 535 42 04 Horacio estás en vivo buenas noches buenas noches ¿cómo te va? bien querido bienvenido te escuchamos bueno esto me pasó hace poquito trabajando trabajando como siempre en seguridad estoy trabajando están haciendo construcción de una obra de tres pisos en San Isidro y preparo el mate a la mañana yo veo sale mi compañero y me pongo a tomar un mate tranquilo ahí estoy en la vereda y 6 de la mañana ahora está oscuro y bueno se asoma se asoma una bruja y el ojo el pelo todo está romano y la venía el verde una bruja auténtica me dice que siempre está ahí ella a ver alejate un cachitito el teléfono de la boca porque está como muy saturado y me pierdo algunas palabras sí ahí escuchándome ahí te escucho un poco mejor ¿qué decías? que está tomando mate a la vereda espalda la obra sí bueno se asoma la bruja me dice que siempre está ahí ella que que siempre está ahí que nunca que nunca se va que cubre de todo y que si le invitaba un mate si no le invitabas un mate sí si le invitaba un mate y cuando me acerco a darme un mate si me invito como cuando abren un freezer ¿qué? ¿viste cuando abren un freezer? cuando abren un freezer sí claro se asombró la mano así y se sentía la mano como si fuera que abren un freezer ¿le salía de la boca el frío? la verdad que no sé donde salía pero se sentía el frío ¿viste? cuando abren la ladera cuando abren la ladera se viene ese frío de golpe sí sí bueno así sentía bueno yo le digo quedate quedate tranquila descansar en paz le digo y cuando le voy a le voy a dar el mate lo agarra me lo vuelve de vuelta después me lo vuelve de vuelta desaparece desapareció desapareció te mandamos un abrazo gracias casi las 10 de la noche en la República Argentina usamos Twitter también numeral la noche paranormal numeral la noche paranormal saludos desde Rocha Uruguay dice Juf, Bel, Ferrizo Candela hola Candela hola Marquitos tienen que abrir la boca para hablar dice gente más mala que campañolo mate de qué dice María Julia se cagan de risa son terribles ustedes son más malos que la peste Claudia Medina también Agus Leiva cuando sienten mucho frío porque hay entidades dice Patricia G.Cell está en Montevideo en vivo estoy en vivo en mi Instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok ahí estamos en vivo en el programa de hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de macabro ritual de muerte en primera persona en primera persona escribo estas palabras esta oscura epístola para que sepan la verdad sobre sucesos ocurridos entre el 83 y el 91 todo dio comienzo a mis 30 años la situación en mi casa ya no daba para más varias veces se lo había advertido a mi madre si no se iba mi viejo me iba yo cansado estaba ya de sus maltratos y de ver como fajaba mi madre yo era un tipo laburante me partía el lomo trabajando en una carnicería pero no me daba gustos según mi viejo todo debía ser para el aporte del hogar que en realidad eran sus vicios llegó un momento en el que me cansé comencé a recorrer mucho buscando alguna pensión donde alojarme estaba por rendirme cuando mi madre me dijo que una señora le había hablado de una pensión cerca de San Telmo una zona bastante antigua me instalé rápido mi habitáculo era solo un ambiente con un largo ventanal quedaba un patio eso era suficiente para mí recuerdo la primera carta que me mandó mi madre me pedía que volviera que había hecho una denuncia y mi padre estaba en un centro de salud mental yo la verdad amaba a mi madre pero ya con 30 sentía que era tiempo de manejarme solo la única mala de ese lugar era que en ese patio vivían de joda había un tejido metálico que no me permitía ver mucho pero se notaba que era bastante gente bueno es acá donde lo espeluznante comenzó a tomar forma una tarde llegué de la carnicería apenas estaba entrando con la bicicleta cuando la señora que vivía en planta baja me llamó fui invitado a una de esas fiestas la señora me pareció familiar pero era la típica vecina en camisón y chancletas quise creer que era por eso a las 22 horas para solo un adelanto un adelanto un adelanto me tenés cansado con los adelantos no me gusta que me griten 10 de la noche 2 minutos 10 y 2 estamos en vivo en un rato la historia completa solo un adelanto solo un adelanto si querés hablar en vivo con nosotros 4 535 42 04 4 535 42 04 el directo de la radio para hablar con nosotros escribí ahora la palabra vivo y mandala al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 vivo al 11 27 84 1073 audios de whatsapp al mismo número 11 27 84 1073 escribí tu historia y la leemos al aire 11 27 84 1073 este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis arroba trasnoche paranormal podés hacer maratón de las historias centrales maratón de los programas viejos arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis en mi canal de youtube gracias porque hoy comemos gracias a los amigos del show de la pizza mesa gracias el show de la pizza mesa te mandan un kilo de papas un kilo de papas te mandan así con cheddar con verdeo con lo que quieras y además la pizza mesa es gigante comen 5 personas están ahí en lugar no búsquenlos en instagram arroba el show de la pizza mesa podés pedir entre un montón de sabores y las vas combinando yo que sé cheddar panceta roquefort elegir lo que quieras seguirlos en instagram arroba el show de la pizza mesa besos a camila y a su papá gracias por el alimento quédense con nosotros está mauro campañolo en la puesta al aire de pop radio iván cano en la producción macarena ruiz guineazú que viene de familia de radio obviamente está con nosotros también la mona carballo rodrigo blanco editor alejandro persia javier fábregas e iván velasco coordinan la radio dirige sebastián pedro en toda esta banda yo me llamo vitor rossi vos estás del otro lado nos quedamos hasta las 12 de la noche y esto recién empieza viví al aire una nueva hora en 115 son las 10 de la noche estás en la pop no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 115 la pop esta es la historia real de la muerte no descansa en primera persona mi nombre es Ramón Luis Medina y tengo 87 años este encierro involuntario por la pandemia ya que soy paciente de riesgo por mi edad hizo reflotar viejos recuerdos quisiera contar una historia de mi época de inspector de escuelas en 1990 cuando creía que ya las había vivido todas estudiante humilde de esos que pasaban horas copiando apuntes de un libro pude recibirme de maestro para más adelante ser director e inspector en los últimos cinco años de trabajo durante ese último tiempo debía inspeccionar que las escuelas primarias de mi provincia cumpliesen las normas pero no todas especialmente debía ir a escuelas rurales y olvidadas que estaban en medio de la nada varias veces queriendo ver si los gurises sabían la tabla del ocho me encontraba con que esos chiquitos hijos de padres que hablaban en guaraní apenas hablaban español en aquel 1990 yo estaba por jubilarme durante el mes de noviembre debía ir a una escuelita lejana y en una zona de difícil acceso cruzando un río propensa a inundarse brutalmente ciertas temporadas para colmo el único puente que había se había desplomado con la última tormenta hice los arreglos para quedarme en la zona hasta terminar con mis tareas era mi último trabajo quería hacerlo bien y sobre todo rememorar mi infancia en parajes campestres me contactaron con un lugareño llamado Miguel Saturnino que tenía una casita con dos habitaciones y una lancha quedamos en encontrarnos a unos metros de aquel puente caído y cruzamos el río recuerdo que mientras lo cruzábamos yo observaba aquellas turbias aguas como si leyera mi mente Saturnino respondió si usted me pregunta esto es bastante hondo la crecida habrá sido la más grande en décadas agárrese bien maestro no se me vaya a caer al final del día de trabajo me senté en la orilla encendí un cigarro y observé el crepúsculo Saturnino no tardó en aparecer con su lancha viniendo del otro lado me invitó a cenar un guiso de mondongo en la casa donde él me hospedaba y no pudo negarme durante la cena él me preguntó sobre mis tareas que bárbaro chicos de 15 años en primer grado don Luis no se preocupe conmigo que yo tengo estudios superiores luego le cuento más de mi vida ahora vamos a dormir que la noche por acá no es como en la ciudad intrigado me fui a mi catre a descansar estaba acostumbrado a los sonidos del campo pero había algo raro en esa casa juro que la primera noche extendí la mano a oscuras para tomar un vaso de agua de la mesita de luz cuando repentinamente voló contra una pared por suerte el vaso era de lata si no se hubiese roto en pedazos al otro día durante el desayuno se lo comenté a Saturnino pero parecía ser escéptico a lo paranormal no se me asuste maestro seguro que fue sin querer tiró el vaso con la mano y no se dio cuenta yo bendigo mucho este lugar venga traiga la taza que le muestro algo lo seguí hasta la parte de atrás de su casa tenía allí un altarcito con una imagen borrosa y unas velas al lado una puerta daba un sótano o búnker subterráneo apartado de la casa pero que sin problemas podría recorrer sus cimientos siempre que voy a subir a la lancha le rezo ese día de trabajo cansador apenas cené me fui a dormir aquella noche volvieron a despertarme ruidos en la habitación la puerta del cuarto se abrió levemente y se oyeron pisadas por toda la casa no voy a mentir de lo asustado que estaba por no decir otra cosa grité con miedo Saturnino ¿es usted? ¿qué está pasando? los ruidos no cesaban él se apareció en la puerta y me respondió algo nervioso tranquilo ya va a pasar quédese acá usted no salga no le hice caso y me levanté se oían golpes de puño en las paredes y algo que rasgaba el piso desde abajo las ventanas se abrían y cerraban casi me orino encima del miedo junté coraje y fui a la habitación de Saturnino pero no estaba allí un sol de noche en su mesa de luz era la única iluminación que había y al lado había una libretita gris y un bolígrafo iba a ver que era eso pero unos agudos lamentos que venían desde afuera me sobresaltaron salí pero afuera la cosa no era mejor sombras revoloteaban alrededor de la casa fui hacia la parte de atrás allí en la penumbra Saturnino le rezaba de rodillas a la imagen suplicando y encendiendo como podía unas velas madrecita perdón salvame de la oscuridad nunca fui muy devoto pero cuando encendió las velas observé en la penumbra aquel rostro petrio y piadoso de la imagen que parecía ser alguna virgen y súbitamente sentí paz creí que era mejor dejarlo solo y volví a la casa las sombras se habían ido y fuera lo que fuese había desaparecido la semana siguiente fueron tranquilas pero en los últimos días que me quedaban allí se venía una tormenta debía quedarme hasta el viernes pero el jueves el cielo se rompió en furia y también mi suerte no podría terminar el trabajo y se complicaría mi vuelta pero por suerte el viernes amaneció soleado busqué a Saturnino para informarle que estaba listo para irme con la lancha lo encontré afuera de rodillas ante su altar destrozado por la tormenta la santa o virgen que allí había nunca pude ver bien que era estaba desperdigada en infinitos trozos quise decirle que podíamos repararla pero me invadió un mal presentimiento yo hice mis deberes me despedí de todos en la escuela y esperé a Saturnino por algún motivo esta vez se retrasó cuando lo vi acercarse ya caía la noche él seguía con pocas palabras al llegar pidió disculpas dijo que se había quedado dormido mire maestro no me gusta navegar de noche más vale que nos quedemos acá le expliqué que debía partir temprano y le prometí que si me llevaba le compraba la santa o la virgen rota de mi bolsillo lo hospedaba en mi casa en agradecimiento y de paso me contaba las historias prometidas al conocernos si usted tan solo supiera un poco maestro hubiese venido a nado todo este mes dijo y al final se subió y arrancó el motor me quedé mudo y sin decir nada subí a la lancha cuando estábamos a medio camino mi mente tenía mil preguntas pero tenía miedo quién era realmente Saturnino cuando llegásemos a la casa lo ametrallaría a preguntas pero de pronto la lancha pegó una sacudida observé el cielo estaba claro no había vientos ni signos de tormenta señor pare está pasando algo pare pare me dije pero fue demasiado tarde una fuerza descomunal nos dio vuelta a la lacha y caí la oscuridad del agua y la noche no me dejaban ver sentía algo o alguien moviéndose en torno nuestro sombras más oscuras que aquella oscuridad pasando a velocidad increíble en el agua hoy treinta años después aún siento escalofríos al recordar las manos en mi rostro cuando estaba bajo el agua subiendo por mi cuerpo empujándome hacia abajo no sé ni cómo logré llegar a la orilla miré hacia atrás Saturnino había desaparecido al fijarme si estaban todas mis cosas encontré que en un bolsillo tenía la libreta de la mesita de luz de Saturnino en medio del miedo la había agarrado inconscientemente en shock fui hasta mi casa y por teléfono pedí auxilio lo único que se encontró fue la lancha con inexplicables arañazos recientes por el impacto de aquella tragedia intenté borrar todo recuerdo de mi mente tuve miedo de leer el cuaderno de Saturnino de saber de alguna aterradora verdad recién al año siguiente cuando hallaron el cadáver de Saturnino quise ojearlo los restos de Saturnino fueron hallados al bajar la creciente su pie estaba aferrado a las algas así se firmó la causa de muerte asfixia mecánica pero nadie jamás pudo explicar por qué el cuello estaba girado de tal forma que su rostro estaba hacia su espalda pero yo supe la verdad al leer ese cuaderno temblé al leerlo allí Saturnino mejor dicho el sargento Saturnino Nievas detallaba punto por punto las atrocidades cometidas a aquellos que torturó en la dictadura cívico-militar en el sótano o búnker que estaba junto a aquella casa nunca sabré si lo escribió para entregarse para recordar lo apenado o para regodearse yo pude haberme ido para el otro lado también pero algo o alguien quiso que así no fuese ahora cada noche le prende una vela a la virgen sé que no es la de él jamás pude verla pero aún así jamás ni Dios podría ser el de un asesino genocida aunque aquel profesara la misma religión Dios quiere héroes no asesinos y el asesino es todo lo contrario al héroe nunca sabré por qué hacía sus metódicas memorias tampoco si sus torturados buscaron una lenta venganza con un nombre secreto entre los labios porque el olvido no había borrado los agravios lo que sí sé es que lo vinieron a buscar porque la muerte no descansa esta historia es real Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en 101.5 la pop hola Héctor cómo estás te cuento que en la cuarentena estábamos con mi marido y mis dos hijos viviendo en un hotel el más chiquito tenía 5 años y estaba atrás nuestro jugando con el muñico del hombre araña los de tela esos que tienen guata resulta que de repente escuchamos como el muñico dijo algo que no pudimos entender pero fue la voz como si tuviera pila voz tipo de hombre con mi marido al instante nos miramos con ojos gigantes no podíamos creer lo que habíamos escuchado mi nene no se dio cuenta lo que quería decir nos quedamos impresionados digamos que en un momento el muñico a mi nene le empezó a dar miedo así que lo tiramos arriba del placard cuando me mudé chau lo tiré en esto que me pasaba yo misma estaba haciendo un curso de maquillaje artístico estábamos hablando y pintando como el muñeco entonces yo empecé a contar lo que había ocurrido y veo que a la chica que estaba al lado mío se le cambia la cara de golpe se puso pálida con ojos grandes empezó a contar que cuando era chica vio que todas sus muñecas se movían que le causó bastante trauma que hasta el día de hoy se acuerda de esta historia les mando un beso grande Nati de Parque Patricios hola Héctor ¿cómo estás? soy Nicole de Florencio Varela bueno te quería comentar yo trabajo en un local de ropa y en total somos tres las que trabajamos acá bueno te comento más o menos como para que entiendan bien nosotras tenemos percheros afuera que son las ofertas y adentro está la parte del local yo estaba saliendo del cuartito donde nosotras comemos y demás y veo una señora que estaba parada mirando vestidos en la punta del local miro de reojo y dije bueno iba a ir a atenderla después vuelvo a mirar y no estaba más entonces me quedé callada y no sé me pareció muy raro y mi compañera que estaba afuera mirando los percheros me preguntó si se había ido la señora y yo le dije ¿qué señora? le dije así y bueno me pareció raro porque yo también lo había visto y después no, no había nadie y después de eso una compañera estaba mandando un audio en ese momento estaba sola ella acá adentro y se escuchó una respiración muy cerca del parlante yo al audio ahora te lo mando como para que vean y no sé si me pueden dar una qué opinan ustedes o no sé y bueno y después de eso nosotras todos los días antes de irnos a nuestra casa limpiamos barremos y pasamos el trapo y al otro día volvemos y encontramos un papelito justo en el medio del local y nos pareció muy raro porque no había entrado nadie después de que nosotras hayamos limpiado abrimos el papelito y decía asistir a la iglesia y bueno ya nos venían pasando cosas raras entonces nosotras nos miramos y nos preguntamos si alguien había dejado al jefe si había venido o algo de eso y no nada encima estaba escrito con fibrones y demás cosas que acá no tenemos entonces bueno el papelito también lo tenemos acá te voy a mandar una foto así lo ves a los días de eso encontramos un papel también pero más grande escrito con fibron negro pero ya era letra toda fea y era como que estaba dividida la hoja en dos partes en una parte decía todo como una oración de la iglesia y en la otra parte era todo como cosas diabólicas decía como que sea la voluntad del diablo que teníamos que hacer la voluntad de él no sé eran cosas muy raras y muy feas y a partir de ahí no nos dejaron de pasar cosas así que bueno esa es mi historia y nada si me pueden también decirme qué opinan de las fotos yo te la voy a pasar muchas gracias escuchamos el programa hace bastante y nada así que queríamos mandar nuestra historia gracias por sus historias casi las diez y media en la noche de la república argentina hola Héctor soy Sonia de Alejandro Korn quiero contarles una de las tantas cosas que han pasado en mi casa hace más o menos trece años una amiga estaba en casa visitándome ella es de presentir cosas en sueños estaba tomando un vaso de agua sentada en la cocina de repente mira hacia la puerta de entrada tenía una pared con una arcada que daba para el living al mirar quedó sorprendida porque vio una persona oscura masculino muy grande vestido y luego desapareció ella desde ese día no vino a visitarme más y una amiga en común me contó esto que había sucedido y por qué no venía más pasaron dos años más o menos estábamos con una amiga en casa y con nuestros hijos nosotras preparándonos para salir a festejar el día del amigo y su hija más grande iba a quedarse a cuidar a los míos al día siguiente Jessica quien cuidó a mis hijos le dijo a la mamá a mi amiga que nunca más quería quedarse porque a la noche no podía dormir abrió los ojos y en la puerta de mi dormitorio vio parado un hombre negro vestido de la misma manera que había visto mi amiga anterior hay que destacar que entre ellas no se conocían y que yo nunca había contado nada buenas noches muy bueno el programa gracias por tu historia un abrazo Alejandro Fantino que nos está escuchando y nos manda saludos Fantino Alejandro un abrazo querido a ver si algún día se anima a contar sus historias paranormales que tienen muchas ella es medium ella es tarotista nuestra compañera Fabiana Akin y está en vivo hola Fabiana buen lunes ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches para todos buenas noches bienvenida antes que nada tengo que decirte que me imagino que has tenido un fin de semana polémico potente porque estuviste de limpieza sí fue un fin de semana bastante agitado yo el sábado bueno en este día que estuve haciendo limpiezas energéticas hice la limpieza en la casa de Alejandra ¿te acordás de Alejandra? sí la oyente que contó acá que tenía que le pasaba de todo pobre sí una hermosa persona la verdad divina Alejandra y bueno le limpie la casa estuve armonicé la casa había y ahí quedaron entidades pude sacar dos entidades y quedaron aún todavía yo hablé con ella y le expliqué yo limpie todo presencial y ahora lo voy a hacer a través de apometría mística se puede hacer a través de una filmación a distancia y ahí se termina de equilibrar y de limpiar todo el lugar ¿me contás en primera persona lo que viviste cuando fuiste a la casa de Alejandra de esta oyente? sí ¿estás ahí? uy no nos escucha hola hola Fabiana bueno hola que raro che pará esto es rarísimo justo cuando le voy a repreguntar sobre lo que pasó en la casa se le corta el retorno porque seguía enganchada pero ella ya no me escuchaba a mí no creo en las casualidades justo pasa ahora en el aire cuando hablamos de esto hay fuerzas que no quieren ser develadas o compartidas está claro si querés hablar en vivo con nosotros 4 535 42 04 el directo de la radio o el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Fabiana estás ahí estoy acá vos sabes que algo rarísimo yo estaba hablando hablaba hablaba y de repente no se cortó ni nada no me dejaste de escuchar a mí claro no te pude escuchar más yo te estaba contando de la limpieza bueno pude limpiar saqué entidades quedaron algunas pocas pero ahora lo estamos haciendo a distancia así que bueno a través de apometría mística pero yo pude ir cumplí y la verdad que me quedé tranquila porque fui y pude de alguna manera poder ayudarla Alejandra esa era mi misión yo te había preguntado qué sensación tuviste cuando entraste a la casa sí una carga muy pesada muy oscura me empecé a sentir vos sabés que esto no se lo dije ni a ella me empecé a sentir como que no podía respirar y estaba como el estómago ocupado sentía como lo voy a decir así vulgar sentía como una pelota en el estómago y yo hablaba con ella pero yo me sentía mal y empezaba a repetir de la carga pesada que había sobre todo en la entrada y en el dormitorio mucha carga mucha carga es un departamento que tenía luz pero que estaba oscuro y bueno era como que no quería que yo estuviera ahí las entidades yo me sentía como que me rechazaban las entidades y bueno lo pude lo pude hacer y dije conmigo no van a poder porque tenés que ser muy fuerte para poder limpiar un lugar no es fácil vos sabés que esto me pasó en la casa en el lugar donde vivía Alejandra pero hace mucho tiempo en otra casa que tenía escalera esto lo voy a contar porque es algo muy fuerte vos sabés que había estaba llena de entidades este lugar y yo tenía que subir escaleras y escaleras era una casa más o menos de tres pisos y cuando subo la escalera la primera escalera sentí que del hombro me tiraban para atrás cuando subo el segundo piso el segundo piso siento que me empujan a tal manera que me tuve que agarrar de la baranda porque me estaban tirando me querían tirar para que yo no pudiera limpiar el lugar para lo que estás contando mira yo no había hablado con Fabiana antes del aire le cuento a la gente esto y yo te hice esta pregunta entendiendo que vos estás acostumbrada si me permitís el término a que cuando entras a una casa ocurren cosas raras pero me da la impresión como lo estás contando que esta fue una excepción acá había una carga energética violenta muy violenta muy violenta a ver podés estar acostumbrado a limpiar si por supuesto a limpiar todas estas energías pero cuando hay cargas violentas si espiritualmente mucha violencia y ya te das cuenta que no es normal que ya es sentida ya es algo más que oscuro para usar otra cosa entonces ahí ya era como que me querían sacar y me querían tirar y un montón de veces hasta de los pelos me habían agarrado yo sentía que me arrancaban el pelo que me agarraban de la cabeza y la misma persona mismo matrimonio se dio cuenta porque se daban cuenta porque a ellos le pasaban se daban cuenta que no querían que yo pudiera limpiar ese lugar bueno la cuestión el agua corta limpia el lugar lo limpie pero de tal manera que yo quería descompuesta y pude sacar esa oscuridad que había gracias a Dios lo pude lograr y bueno y la familia hoy por hoy están en paz y están bien y eso es lo que me llevo yo la alegría de decir pueden dormir pueden disfrutar pueden reírse esta gente no se reía esta gente peleaban todo el tiempo y había cargas terribles en ese lugar y era una casa que la habían construido ellos pero el terreno tenía una historia muy triste te digo me dan ganas de seguir hablando vamos a continuar el miércoles y ya meternos con nuevos temas la verdad muy fuerte oíme Fabiana ¿cómo hacen para seguirte en arroba kingf de fósforo esto es instagram arroba kingf pero te pueden seguir en youtube tenés whatsapp contanos todo si bueno me pueden seguir en mi canal de youtube que es fabiana king oficial tiene que decir oficial ahí se suscriben me ponen me gusta activan la campanita y van a recibir un montón de material está el teléfono inclusive en whatsapp se pueden comunicar inclusive quiero decir algo estoy con la estoy con la escuelita de tarot bueno y estoy ya se está escribiendo mucha gente para el tema de tarot y para el tema de cómo canalizar mediúnicamente así que bueno que la gente que tenga ganas pueda hacerlo a través de whatsapp se pueden escribir bien bueno repetime cómo hacen bueno por whatsapp 11 6251 744 ahí se pueden escribir y ya empiezan cuando quieran y tienen que salir a elaborar todo lo que es con amor y respeto se puede lograr se puede hacer bueno Fabiana que tengas un lindo inicio de semana el miércoles volvemos en vivo con todo con todo con todo y bueno para mí es un placer un beso enorme para vos para todo el equipo y un cariño y mucha luz a la gente un abrazo grande gracias Fabiana chau 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 Fabiana aquí en con nosotros a las 10 de la noche con 38 minutos en la república argentina antes de seguir agradecerle a nuestros amigos al cuervo de rincón norteño que nos mandó unas empanadas tucumanas espectaculares pero también tienen pizza la piedra comidas regionales en temporada de invierno especiales humita, enchala, tamal, locro lentejas buscá la sucursal más cercana y pedí directamente online www.rincónnorteno.com.ar www.rincónnorteno.com.ar rincón norteño te dejo la etiqueta en mi instagram en arroba Héctor Locutor ok gracias Cuervo este aplauso es para vos ahora sí ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de macabro ritual de muerte en primera persona escribo estas palabras esta oscura epístola para que sepan la verdad sobre sucesos ocurridos entre el 83 y el 91 todo dio comienzo a mis 30 años la situación en mi casa ya no daba para más varias veces se lo había advertido a mi madre si no se iba mi viejo me iba yo cansado estaba ya de sus maltratos y de ver como fajaba mi madre yo era un tipo laburante me partía el lomo trabajando en una carnicería pero no me daba gustos según mi viejo todo debía ser para el aporte del hogar que en realidad eran sus vicios llegó un momento en el que me cansé comencé a recorrer mucho buscando alguna pensión donde alojarme estaba por rendirme cuando mi madre me dijo que una señora me había hablado de una pensión cerca de San Telmo una zona bastante antigua me instalé rápido mi habitáculo era solo un ambiente con un largo ventanal quedaba un patio eso era suficiente para mí recuerdo la primera carta que me mandó mi madre me pedía que volviera que había hecho una denuncia y mi padre estaba en un centro de salud mental yo la verdad amaba a mi madre pero ya con 30 sentía que era tiempo de manejarme solo la única mala de ese lugar era que en ese patio vivían de joda había un tejido metálico que no me permitía ver mucho pero se notaba que era bastante gente bueno es acá donde lo espeluznante comenzó a tomar forma una tarde llegué de la carnicería apenas estaba entrando con la bicicleta cuando la señora que vivía en planta baja me llamó fui invitado a una de esas fiestas la señora me pareció familiar pero era la típica vecina en camisón y chancletas quise creer que era por eso a las 22 horas golpeé la puerta el gentío allí era impresionante además de los cajones con bebida también vi que hacían entrar tambores y otros instrumentos de percusión lo que me dio a pensar que quizás pudiesen ser parte de alguna murga la bebida era en abundancia recuerdo que primero estábamos dentro de la casa cuando salimos al patio yo estaba completamente borracho una joven que no conocía me guió de la mano nos sentamos en unas silletas a ver quiero ser muy explícito porque van a preguntarse cómo nos salí corriendo hay que ponerse en mis zapatos estando tan ebrio y con esa chica que me acariciaba por todas partes fue por eso que tardé en sentir shock por lo que estaba por presenciar dos tipos altos y morenos trajeron una carretilla con animales ovejas chanchos y gallinas la señora que me había invitado se posicionó en el centro con las manos haciendo extraños gestos hizo una serie de cánticos en no sé qué idioma otros dos comenzaron a tocar tambores los más altos fueron sacando a los animales las gallinas fueron decapitadas a fuerza bruta mediante las enormes manos del tipo negro el degenerado aquel regó la sangre entre los presentes como si fuese nieve de carnaval el otro abrió las ovejas y con la sangre y las tripas fue dibujando un círculo lo peor de todo fue ver cómo decapitaban a los chanchos clavaban las cabezas en estacas y las usaban como cetros rituales que agitaban de un lado a otro mis ojos hacían vaivén por toda la escena cuando me di cuenta tenía a la cantora en frente mío tenía las pupilas en blanco abría y cerraba la boca sin decir nada en un momento me dio la espalda pensé que iba a irse pero entonces hizo una contorsión imposible hacia atrás no sé cómo no se partió la espalda lo peor de todo fue sentir que su mirada penetraba mi alma y las palabras eso que dijo jamás voy a olvidar en las cenizas se oculta algo peor que el fuego hubieses preferido haber muerto incinerado no podrás amar sin que ellas fenezcan ante tus ojos eso fue más que suficiente salí de ahí corriendo por la mañana junté todas mis cosas y regresé a lo de mi madre no quise contarle nada pero no iba a tardar mucho en surtir efecto la maldición al mes siguiente yo había conseguido entradas para que fuéramos al teatro a ver un show de Olmedo quería darle un gusto a mi vieja recuerdo que tuve que vender mi bicicleta para pagar las entradas y tener para una cena en un lindo lugar el día anterior al show regresé caminando a la casa quería darle la sorpresa un escalofrío me recorrió la espina dorsal al llegar a la entrada la puerta estaba entreabierta la casa estaba revuelta mi madre estaba acostada en su cama con la cara desfigurada y las manos colgando inertes en la cama en el suelo vi un palo de amasar cubierto de sangre y piel en el baño estaba mi padre con la ropa del hospital había tomado veneno para ratas me tomó tiempo recuperarme de aquello no quise creer en la maldición recién cuando pasó con una novia que tuve luego de eso creí íbamos en un colectivo recién teníamos pocos meses de relación no sé por qué motivo la puerta del colectivo en movimiento se abrió mi novia salió disparada cayó a la calle y fue arrollada por una moto que la partió por la mitad como un susurro pasó por mi mente la terrible maldición no podrás amar sin que ellas frenescan ante tus ojos durante años me recluí tuve que dejar de trabajar en la carnicería porque ver pedazos de carne me daba náuseas los trabajos no me duraban perdí la casa tuve que parar en un centro para gente de la calle allí conocí a una mujer en el 88 ella trabajaba en el centro fui sincero con ella le conté todo me creyó me acercó a la iglesia nos casamos a fin de ese año fuimos a vivir juntos tuvimos una nena me olvidé por completo de la maldición hasta mediados del 91 un día de verano estábamos los tres en la pelopincho de pronto el cielo se puso oscuro mi esposa estaba ya fuera de la pileta con la nena de la mano yo entré a buscar toallas y entonces lo escuché entremezclado con un trueno era esa maldita voz no podrás amar sin que ellas fenezcan ante tus ojos escuché gritos y salí afuera la tormenta se había desatado vi que el cable de la casa de un vecino se había desprendido justo cuando salí estaba encima de ellas no pude hacer nada fue en un instante el maldito cable las tocó y una descarga mortal las aventó hacia un costado me quedé allí gritando perdiendo la cordura los vecinos me asistieron pero el shock fue tal que ni siquiera pude velarla yo mismo la última imagen de ellas que tengo es verlas allí contra un rincón ya muscadas me contaron que me puse a gritar tanto que tuvieron que sedarme cuatro días más tarde volví pero ya era demasiado tarde los cuerpos habían sido velados y enterrados por mis familiares que pensaron que yo no iba a volver de la locura todo eso sucedió el mes pasado ahora voy a poner fin a todo esto son mis últimas palabras adiós soy policía retirado esta carta la habíamos encontrado por aquella época en el bolsillo del saco de un hombre que se ahorcó en su casa todo es verdad todas las muertes mencionadas menos una cosa que nunca vamos a saber si él omitió o se olvidó a veces los criminales borran de su mente los sucesos cuando el sujeto tenía 20 abusó de su vecina de tan solo 15 a raíz de esto la madre que vivía solo con ella se mudó de la zona prefirieron esto antes de denunciar o contar lo ocurrido poco después la chica cometió suicidio nosotros creemos que la madre de la afinada se cruzó con su ex vecina que le recomendó mudarse a donde ella vivía puede que el tipo haya sido muy cínico o realmente se haya olvidado lo ocurrido 10 años atrás de lo que estamos seguros es que esto fue un acto de venganza todo planificado para atraerlo a un macabro ritual de muerte esta historia es real muy buenas noches Héctor y Romy por acá yo descansando les cuento que hoy le pedí una señal a Dios y tiene que ver con que ganen algunos partidos que a mí me interesan mi viejo Ramón Paulino Sánchez estaba con vida y no creo en casualidades el milagro sucedió y ganó el equipo que a mí me interesa ganó la Argentina saludos Jesús un beso grande hola Héctor y equipo muy buenas noches mi nombre es Florencia anoche no pude escuchar el programa pero lo estoy escuchando por YouTube en este momento y bueno con respecto a lo que estuvieron hablando de las personas que ya no están en este plano que se presentan a través de nuestros sueños seres queridos conocidos que se presentan a través de nuestros sueños o en distintas ocasiones yo tengo una historia que contar con respecto a mi novio que murió se suicidó en realidad en el 2018 tuve tres sueños con él el primero de ellos se presentó estábamos los dos solos y me dijo que él estaba bien que se encontraba bien que estaba con su mamá el segundo sueño yo me encontraba en el departamento donde vivíamos estaba en el comedor con otras personas y yo sentía su presencia me fui al dormitorio y me apareció en el dormitorio bajo el umbral de la puerta y me dijo con perdón de la palabra que cagadón me mandé ¿no? y yo le dije que sí llorando nos acostamos y en ese momento cuando nos acostamos yo lo abracé y desapareció una luz blanca que me encandiló apareció y se lo llevó y el tercer sueño y último fue también estábamos los dos solos charlando y me dijo yo le pregunté si le había dolido cuando se había suicidado y me dijo que sí que le había dolido mucho antes y después y esa fue la última vez que soñé con él que no entendí su respuesta hasta el día de hoy sigo preguntándome qué me quiso decir bueno gracias por permitirnos contar nuestras experiencias les mando un abrazo grande muy bueno el programa que tengan muy buenas noches 11 27 84 10 73 hola Héctor y Monita lo que les voy a contar pasó hace unos años soy una persona curiosa por lo paranormal así que sabía lo que me exponía cuando tenía 18 años empecé a interesarme por el tema de los chakras pero no sólo el tema artes marciales sino lo espiritual practicar los sellos para abrir los chakras hasta que un día pude lograr mover un papel sin tocarlo yo no sabía si esto podía abrir alguna entidad maligna sé que se te pueden quedar y te puede pasar cosas feas un día cuando me acosté sentí que alguien se acostó al lado mío me abrazó y me asusté me senté a la cama rápido pensé que estaba soñando pero no me volví a acostar y sentí algo helado creo que cuando empecé a estudiar todo eso desperté un lado espiritual que no quería despertar abrazos hola Héctor hola Mona ¿cómo están? espero que bien todo esto para contarles yo no sé si se acuerdan un programa que tuvieron que salía como una voz de fondo que decía tumba 4 tumba 4 y bueno yo tengo un hermano que se me falleció es algo que hasta el día de hoy que ya es año y medio más o menos me cuesta superarlo lo pienso todos los días lo extraño un montón bueno yo lo tomé como una señal como que busque en la tumba 4 algo que él me estaba queriendo decir lo voy a ver todos mis francos a mi hermano una vez uno de mis francos lo voy a ver o sea tengo 4 días de francos uno lo voy a ver a él y tomé como una señal así que uno de esos francos lo fui a ver y me acordé de tumba 4 fui a la tumba 4 y no era nada bueno camino porque no le busqué la vuelta y no encontré nada como un mensaje que me quisiera dar camino miro para un costado y había una tumba con mi apellido o sea no tenía mi nombre ni nada de mi familia solamente el apellido camino miro otra otra vez con mi apellido camino miro otra y otra vez con mi apellido fue algo extraño ver la única 3 que miré que tenían mi apellido así que no miré más fui a ver a mi hermano le dejé una cerveza una florcita le charlé un rato y bueno pues me fui y bueno era eso nomás al día de hoy lo sigo pensando lo raro que fue bueno un abrazo gigante para todos son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor Mona ¿cómo están? esto pasó cuando tenía 9 años en Paso del Rey cada 4 o 5 días a las 2 de la mañana todos los perros de la cuadra se ponían a ladrar 3 o 4 minutos y se calmaban ninguno de la cuadra trabajaba en ese momento una noche decidí quedarme despierto para ver a qué ladraban y vi un perro gigante un perro que nunca había conocido al otro día lo describí y me dijeron que era el hombre lobo que era un hombre común del barrio que se transformaba era más grande que un perro común era enorme realmente nunca más me animé a quedarme despierto no quería verlo no quería que me atacara me gustaría que hablen de hombres lobos en el programa besos viví al aire una nueva hora en 115 son las 11 de la noche estás en la pop 115 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop 11 27 84 1073 bueno se los conté que leí el fin de semana el libro de Benjamín Vicuña Blanca la niña que quería volar 10 actos para conjurar el olvido te digo el libro es impresionante es un libro relativamente corto me lo leí en en una tarde pero es muy fuerte es muy fuerte mira en algunos de los de los actos cita a diferentes autores Vicuña ¿no? en un momento cita a San Agustín de jipona la muerte la muerte no es nada solo me he ido a la habitación de al lado yo soy yo tú eres tú lo que éramos el uno para el otro seguimos siéndolo dame el nombre que siempre me diste hablame como siempre lo has hecho no lo hagas con un tono diferente de manera solemne o triste seguí riéndote de lo que nos hacía reír juntos reza sonreí pensá en mí que se pronuncie mi nombre en casa como siempre sin énfasis ninguno sin rastro de sombra la vida es lo que siempre ha sido el hilo no se ha cortado ¿por qué estaría yo fuera de tu mente simplemente porque estoy fuera de tu vista te espero no estoy lejos justo del otro lado del camino es tremendo este libro a ver si puedo compartirles un un fragmento algunos algunos fragmentos los subrayé porque son muy fuertes dice vicuña para nuestra esencia pero te puedo leer una carta que le escribió a su hija el 8 de septiembre de 2019 tu mirada esos ojos negros que me volvían loco ese misterio que jamás entenderé tu alma libre mi pequeña princesa inca tus alas que abrazan mi dolor son más años los que ya volaste que tú seis a mi lado el tiempo es relativo y curioso el tiempo es un misterio como tu mirada anclada en mi memoria tanta responsabilidad que te doy mi niña sabia mi maestra en esta vida mi inspiración salvaje y mi antídoto a todo miedo sobre la eternidad mi niña que ya no es niña mi niña que corre salta y vuela mi dulce hija que voló tan lejos que por momentos no puedo ver por el sol amo tus ojos tu pelo tu boca tu piel tus pecas tus dedos de los pies tu risa que estalla como la primavera tu risa que no la apaga ni siquiera el frío del tiempo el tiempo eso que se nos fue que se recobra en la esperanza en el silencio lo recomiendo blanca la niña que quería volar 11 27 84 1073 hablamos en vivo estoy en tiktok mi cuenta de tiktok es hectorlocutor a hectorlocutor me pueden seguir en tiktok arroba hectorlocutor estoy en instagram también arroba hectorlocutor ok arroba hectorlocutor ok está dino dino me escuchas estás por ahí bueno ahora lo vamos a reconectar recuerden activar el micrófono si querés salir al aire en vivo 11 27 84 1073 el whatsapp para normal dino te escucho a ver estás ahí si si bueno bienvenido loco te escucho perfecto y quiero escuchar tu historia si tuve una historia muy muy que me pasó cuando yo tenía 16 años a ver a los 15 años se muere mi mamá un accidente muy fatal y tuve una cosa que a los 16 años se me apareció al lado de mi cama tu vieja fue como sí fue como un sueño pero me abrazó y me dijo nunca te olvides de mí y siempre te voy a cuidar no sé si a alguien le pasó eso pero ¿cómo la cómo la viste a tu mamá cuando cuando se te apareció cómo la viste muy contenta feliz estaba bien digamos bien bien y me abrazó fuerte y yo me levanté llorando así como se me caía que la viste yo calculo que a alguien le habrá pasado lo mismo nunca más la volviste a soñar o a ver no no fue esa vez y fue como si estaría algo en vida así claro y es un una cosa que es difícil de explicar pero me pasó así de golpe Dino gracias por compartirlo con nosotros te mando un abrazo grande gracias amigo gracias gracias chau chau estamos en vivo si querés salir al aire 11 27 84 1073 está Pali en vivo hola Pali ¿cómo te va? buenas noches bien ¿cómo estás? yo siempre fiel a un fin de semana no pude escuchar el programa estoy ahí con YouTube desde 2014 que buena onda hace ya bueno 10 años 10 años oíme y tenés una historia bueno muchas gracias ¿tenés una historia para contarme? mira no pero porque en realidad soy muy nueva en TikTok entonces yo conecté pero nada agradecerte todo todo tu laburo y sigo aprendiendo con ustedes con las experiencias y te agradezco todo lo que das vos bueno muchas gracias y la mona también en tu lugar te agradezco muchísimo bueno muchas gracias son una gran compañía gracias por tus palabras che te mando un beso grande un besote chau 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 bueno que buena onda gracias a todos ustedes el otro día justo nos juntamos con la mona y con maca y hablamos de eso que locura el programa ¿no? la cantidad de gente que real la cantidad de gente que escucha las demostraciones de afecto bueno es una cosa de locos hay más historias hola Héctor tuve una experiencia paranormal en la reserva Los Robles de Moreno mi nombre es Sebastián a mí y a dos amigos a la noche empezó a tocar la guitarra sola y después escuchamos pisadas y una respiración muy terrorífica alrededor de la carpa donde estábamos nuestras historias son reales Héctor hablé con vos el viernes mi nombre es Patricia siempre hay que pedir que esos espíritus vayan a la luz hay muchas almas errantes y hay que ayudarlas a encontrar la luz cuando desencarnan según el tipo de muerte verán la luz o irán a un lugar de reposo y serán ayudados para que en un tiempo puedan ver la luz esto ocurre por lo general cuando han tenido enfermedades crueles distinto es aquel que se suicida ellos siguen cargando con la pena y se les agrega el dolor que causaron a sus familiares que quedaron en la tierra yo tengo una prima que se suicidó hace siete años y hace poco la soñé pidiéndome ayuda para que le dijera a sus padres que había sido un error lo que pasó Héctor un día estuve en casa le pedía que vayamos a un lugar abandonado cerca de mi casa ese día tenía siete años y desde entonces fuimos a la casa en ese instante entramos y al entrar mi tío perdió las llaves yo asustado y desesperado la busqué miré para arriba y vi una muñeca me cagué todo pero miré abajo y vi otros muñecos que no estaban ahí le preguntamos a mi tío de dónde habían salido y me dijo que eran los juguetes de su hija que se había suicidado y que nadie los había puesto ahí a día de hoy no tiene explicación hola Héctor mona y maca Héctor te cuento sucesos en torno a mi madre fallecida que se le presenta a mi hija siempre ella me cuenta cosas como que mi mamá muerta la acompañó al jardín o la empujó en la bici hace semanas me dijo que estaba triste porque la abuela vino y le dijo que ya no iba a poder venir más pero que nos ama a todos esta historia es real saludos desde paisandú Uruguay esto me pasó en los últimos días soñar con gente fallecida que solo conocí de vista antes de anoche con mi vieja estaba muy bien incluso me dio la fecha 19 gracias por el programa Héctor me llamo Paola me da piel de gallina cuando nombraste a Favaloro esta semana me tuve que hacer unos estudios en la clínica del sol y hay un señor mayor que es súper parecido a él de hecho le pregunté si no se lo dijeron alguna vez hoy le comenté a mis compañeros que era muy parecido a Favaloro y ahora lo nombran ustedes Héctor soy Ángel te comento que vi en mi casa a las 3 y media de la mañana pálido y transparente sentado en un sillón de mi alcoba a un señor le pregunté que hacía y este hombre abrió la boca salieron avispas de su boca gritó de una manera muy desgarradora que hasta tembló la cama los adornos de la mesa de luz cuando me levanté quise tomar del brazo a esta persona y desapareció de día el sillón apareció quemado no pudo haber sido parálisis o sonambulismo me pueden explicar qué fue gracias mi historia es real voy a hablar con Sil que está en vivo hola Sil cómo te va buenas noches hola buenas noches cómo estás bien bienvenida bueno un gusto para mí también quiero escucharte quiero escuchar tu historia bueno en realidad tengo un montón de historias para contarte ya que me dedico a lo espiritual a ver desde hace muchísimos años así que habría un montón para que me acomodo habría un montón de cosas para contarte pero bueno particularmente te voy a contar algo muy personal mi padre murió a los 64 años nosotros somos tenemos somos muchos hermanos pero tenemos una particularidad algunos somos de una madre otros de otra pero somos unidos todos bueno la cuestión fue que yo lo llamo unos días antes a mi papá y yo soy de la ciudad de La Plata entonces le digo que porque él vivía en Rosario porque no se viene a vivir a La Plata porque él tenía niños chicos en esos momentos y desde acá lo podríamos asistir más porque ella había tenido problemas de salud lo cual me dice que sí eso fue un día jueves el día sábado yo hago mis cosas a la una de la tarde recibo un llamado me dicen que había fallecido con todo lo que eso implica ¿no? bueno la cuestión es que yo viajé a Rosario me traje a mis hermanos a vivir a mi casa los crié la más chiquita tenía ocho y los otros tenían casi la edad de mis hijas cuestión que al mes aproximadamente soñamos todos todos los hermanos la misma noche que mi papá nos visitaba y que nos decía vengo a ver cómo están con las mismas palabras un poquito cambiadas pero en realidad lo que venía a decirnos es eso vengo a ver cómo están y ahí recordé algo que mi padre me decía siempre si hay alguna manera de comunicarse del otro lado yo me voy a comunicar con vos y fue súper fuerte saber que todos los hermanos no viviendo juntos inclusive hermanos viviendo en otras ciudades la misma noche tuvimos el mismo sueño con mi padre teníamos una hermana perdida de alguna manera la encontramos en realidad ella nos encontró a nosotros cuando la encontramos estaba viviendo en Inglaterra y ahora está viviendo en España y yo hablaba mucho con ella tenía una conexión así como muy grande yo soy la mayor y ella es la menor y una noche a las tres de la mañana yo me despierto con un hombre que me con la presencia de un hombre que me decía cuidado cuidado me levanté me levanté inmediatamente de la cama fui a ver el auto esto lo otro la calle las ventanas bueno absolutamente nada cuando me levanto me acuesto de vuelta me duermo cuando me levanto agarro el teléfono miro el facebook y veo que mi hermana de España había posteado algo así como que lindo despertarse y que te digan careful lo mismo claro no entonces inmediatamente le hago una llamada una llamada vía whatsapp y le digo lili que pasó no dice le estaba sacando una foto a mi hija que se iba al colegio viste que el iphone tiene así un modo de que te graba unos segundos antes de la foto bueno entonces le saca la foto que la hija estaba renegando que no quería que le saquen fotos y cuando ella la ve escucha la voz de un hombre clarísimo que le dice careful y me reenvía la foto o sea el pequeño video y le pregunto y esto a que hora fue y me dijo 7 de la mañana y le digo y que diferencia horaria tenemos nosotros y creo que algo así como 5 horas me dijo era las 5 horas de diferencia al mismo momento me pasó a mi en mi casa y ella en España asocian que también tiene que ver con tu padre o no si si todo todo con él si obviamente que yo soy una tremenda creyente en la vida después de la vida o la continuación de la vida desde otro lugar en otro lugar en realidad sin esta sin esta investidura que tenemos que es de nuestro cuerpo en esta en este plano claro interesante tu historia vamos a seguir hablando en otro momento seguramente porque me imagino que como decías tenés muchas cosas para contarnos te quiero agradecer esto y te mando un beso grande a vos a vos a vos que tengan una linda noche todos gracias chau 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 bueno estas coincidencias significativas que ustedes saben no son casualidad que son de alguna manera formas de darnos cuenta que hay algo más después de esta vida física hola Héctor buenas noches lo que te voy a contar tiene como título hablando con un muerto esto pasó cuando circulábamos por la ruta 41 íbamos de vacaciones a un camping y mi compañero de viaje en ese momento me dice cuando yo era chico mi papá nos traía un camping que está acá un par de kilómetros en una tranquera blanca tenemos que entrar hacia adentro tres kilómetros más o menos en un bosque y está muy lindo llegamos a ese lugar y encontramos una guardia de entrada en una garita que estaba muy arrumbada el bosque de sauces estaba demasiado crecido encontramos que había muchas casas rodantes y gente viviendo en ese lugar muy lúgubre muy extraño mi amigo dice esto está destruido hace mucho que no vengo para acá nos fuimos hacia el lugar donde estaba la pileta de natación partida por el medio sin agua y una casa donde antiguamente funcionaba la proveeduría del lugar allí nos atendió una señora con voz de una persona fumadora con voz muy ronca muy áspera le explicamos que andábamos buscando el balneario y me dice no el balneario no existe más yo vine aquí hace 30 años y me quedé y nunca más me fui de acá me dijo si se van a quedar tengan cuidado porque a la noche sale gente de ahí del bosque porque gente que está escapando de la justicia y sale a pedir cigarros o algo para comer gente que está oculta tengan mucho cuidado yo no les aconsejo que se queden bueno yo le dije mi amigo vámonos que vamos a hacer acá nos dimos la vuelta y nos fuimos la gente nos miraba sorprendida la gente no salía de sus casas rodantes nos miraban de lejos sin saludarnos ni nada mi amigo le pregunta a una de las personas que estaba mirándonos si hacía mucho que vivían acá porque la señora no se no nos había dicho nada que nos había contado que hacía 30 años nadie venía al lugar y lo más extraño lo loco de ese momento fue que el señor nos dice desde que ustedes llegaron yo los estoy observando y ustedes están hablando entre ustedes nunca hablaron con nadie no existe tal señora la señora que vivía en esa casa murió hace 15 años mi amigo un poco más se volvió loco pero dice escuchame estuvimos hablando con ella no no ustedes hablaron solos sabemos que el espíritu de la señora muchas veces aparece en el lugar les puedo asegurar que pegamos la vuelta y nos fuimos lo más rápido que pudimos esta historia es real 11 27 84 1073 voy con Nerea en vivo hola Nerea ¿cómo te va? buenas noches buenas noches bueno sin tantos preámbulos mi historia es con mi abuelo que falleció hace exactamente 20 años el 26 de de mayo el fallecido de cáncer de pulmón y bueno yo era muy chica la cuestión es que todo comienza cuando falleció mi perro que era mi compañero y yo me sentía muy mal muy mal creo que no sé no quiero decir que era depresión por respeto a las personas que quizás lo pasaron y no lo era no lo sé y en uno de esos días en los que vos no te podés levantar de la cama me dormí mal triste y tuve esos sueños que vos decís fueron reales viste esos sueños donde vos sentís a la persona con vos y mi abuelo no estaba como cuando tenía cáncer sino que estaba bien como yo lo recordaba y me decía que lo tenía él a mi perrito mi perrito también falleció de cáncer y me decía que estaba con él que él lo cuidaba y yo le decía que me gustaría que conociera a mi novio que yo hacía ya muchos años que estaba con él y él me dijo yo lo conozco yo te lo mandé y ya lo vas a ver bueno esto te lo dejo ahí para que esperes luego de eso me dice avísale a tu prima que está por nacer la nena que prepara el bolso porque va a venir antes pero que se quede tranquila que va a estar todo bien estaba por nacer mi primita y mi prima estaba pasando por un embarazo bastante complicado al otro día le aviso y mi tía me dice de sí ya están en el sanatorio o sea todo esto yo no sabía bueno le avisó que iba a nacer la nena nació salió todo bien cuestión que yo me quedé pensando en eso que me dijo mi nono en el sueño que luego me iba a dar cuenta porque él ya conocía a mi novio estamos viendo fotos de él cuando era joven y una foto que nunca habíamos visto que estaba pegada dentro de un sobre de una carta vimos la foto y era mi novio era exactamente igual si querés después te la manda y te manda una foto de mi novio era exactamente igual a mi novio cambiaba nomás que bueno mi novio tiene ojos verdes y mi nono no tenía ojos celestes pero son iguales si yo te muestro y todo el que ve la foto me dice es tu novio che pasame las fotos me encantaría me las pasas por privado por acá por tiktok te las voy a pasar por instagram si si te las voy a pasar yo lo que quería saber si el señor el parapsicólogo me puede decir si eso puede ser posible alguna conexión pero igual no es que falleció mi nono y después nació mi novio no como puede ser que haya una conexión así bueno se lo voy a plantear a Antonio Laceras este martes vamos a buscar este pedacito para que él te pueda escuchar a vos pero estas fotos me las permitís compartir en las redes sociales si obvio si le pregunto de última mi abuela si no tiene problema y no tengo drama te quiero contar con esta nena a la que él me avisó que iba a nacer te cuento rapidito si obvio ella empezó con la edad que tenía un amigo imaginario como todos los chicos no y ella se había mudado a otra casa o sea que tenían todavía cajas de cosas guardadas muchas o sea entre ellos portarretratos de todo bueno cuestión mi primita la hija de mi prima tenía un amigo imaginario que le decía Pitu no sabemos por qué Pitu si Pitu de acá Pitu de allá entonces trabajaba en el negocio de mi tía y ella me decía que venía a estar conmigo me decía Pitu quiere tal cosa y vos viste si no le daba bolilla empezaba que quería que le pongamos el plato en la mesa Pitu que quería y vos decís bueno viste le dábamos bolas para que no haga berrinches bueno ella siguió un montón con eso de Pitu Pitu su amigo un día desembalando las cosas de ella viene y le dice mamá este es Pitu adiviná quién era Pitu no me muero mi abuelo mi abuelo el que avisó que ella nacía no qué bien qué buenas historias qué bien contadas Nerea sos una genia bueno gracias fueron reales no te lo recontra creo oye me pedíle permiso a tu abuela para compartir las fotos que tenemos todas ganas de verlas dale dale yo te las paso por Instagram dale te mando un beso grande no por favor gracias chau 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 hasta la próxima ché buenísimas historias esta noche estamos en vivo si querés salir al aire conmigo vamos hasta las 12 de la noche 11 27 84 10 73 el whatsapp paranormal no es el whatsapp de la pop es el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 y acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo lo subo a mi canal de YouTube que es arroba trasnoche paranormal podés suscribirte gratis a mi canal de YouTube vas a la lupa de YouTube pones arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal ya te podés suscribir y no te perdés de nada arroba trasnoche paranormal en todas las biografías de mis redes sociales en Twitter en arroba Héctor Locutor en Instagram en arroba Héctor Locutor ok en TikTok en arroba Héctor Locutor en las biografías tocas el link y te suscribís a mi canal de YouTube está Clau en vivo hola Clau ¿cómo te va? buenas noches buenas noches acá escuchando bueno me encanta viendo escuchando todos juntos ¿de dónde sos vos? yo soy de Virrey del Pino Virrey del Pino y la historia que me vas a contar ¿por dónde viene? contanos a ver viene trata de mis sueños de las cosas que sueño y que llegan a pasar a ver me pasó una vez cuando sueño de que a mi papá le entraron a robar a la casa y lo que sobresalía de ese de ese robo era una plancha lo llamo a mi papá le entraron a robar y le robaron la plancha Dios qué locura lo soñaste lo llamaste al toque había pasado sí después me pasó pasaron los años de de que yo lo veía a mi papá siempre con mi papá como que se apagaba su vida se apagaba que su vida se apagaba como una vela y me desperté llorando como loca porque no sabía es más yo no sabía si estaba despierta o estaba dormida claro lo vengo a ver estaba bien porque yo vivía con mi papá a los tres meses mi papá fallece me pasó también con un sueño con mi gata yo tenía una gata siamés la tuve 15 años que yo le hacía una carta en el sueño despidiéndome de ella a los 15 días fallece mi gata uy dios me pasó hace un año atrás más o menos con el marido de mi mamá falleció también y lo soñé eso yo quiero saber si si cómo cómo tengo que hacer porque llega a ser una cosa muy perturbadora claro porque soñar algo y después que pase como que da miedo y qué te parece sobre todo porque vos tenés todos sueños que tienen que ver con desgracias porque no es que soñás algo bueno claro eso es lo que me da miedo y te da miedo a vos misma con tu propia vida no 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 porque hay cosas buenas también porque así soñé que bueno mi hija estaba embarazada y soñé que iba a tener un nene lo vi lo tenía UPA y tuvo un nene claro claro no es de terror pero no pero que sí igual o sea es algo paranormal gracias por contarlo Clau te mando un beso grande dale gracias chau hasta la próxima claro obvio te da miedo porque decís que esta mujer no me sueñe pero no tiene que ver con que ya tengo una una maldad o que haga daño sino con que recibe antes información sobre lo que va a pasar Héctor y equipo buenas noches a mí me pasó hace unos meses soñé con mi abuela ella y yo estábamos sentadas frente a una parada de colectivo y hablábamos ella me decía que se me hacía tarde que no podía quedarme aunque yo le insistía ella me dijo que no me podía quedar con ella ni un rato más me saludó y me abrazó mi abuela estaba muerta Héctor soy un oyente de siempre Ricardo de Solano me está pasando que veo durante el día y noche pasar gente de la cocina al comedor de mi casa puede ser que sean mis padres mis abuelos o mis hermanos que ya no están con nosotros porque vivo en la casa de ellos Héctor soy Germán el maestro de grado y periodista de Rosario mi historia es la siguiente nos estábamos por ir a vivir con mi señora San Nicolás a la casa de Romina mi señora y ayer percibí la presencia de mi hija y de mi madre diciendo que todo va a estar bien Héctor me llamo Beatriz desde Río Negro cuando mis hijos eran chicos vivíamos en la costa en esa casa pasaban algunas cosas una noche estábamos mis tres hijos adolescentes y yo en el living y se escuchaba en el piso de arriba un tiqui tiqui en el teclado y el parlante de la compu con la típica voz que decía la base de datos del antivirus ha sido activada la sorpresa de los chicos al escuchar eso no te lo puedo explicar porque eso no hubiera sido raro otro día pero en ese momento la compu estaba rota la había mandado al taller o sea no había ninguna PC en la casa y se seguían escuchando sonidos fantásticos los programas te felicito y te sigo tengo muchas historias gracias por esto estas historias son regales voy con Yanni que está en vivo en TikTok Yanni ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo andás? ¿todo bien? buenas noches bueno bienvenida te escuchamos bueno gracias bueno mi historia fue hace poquito y estoy muy impactada por lo que me pasó siempre tuve conexiones con o sea con mis antepasados con mi abuela por lo general más que nada pero lo que me pasó hace poco fue tremendo porque yo soy enfermera soy enfermera auxiliar trabajo en un hospital acá en Malvinas Argentinas y me pasó que una compañera de facultad tenía al papá internado y me dice Yanni ¿no le podés ir a ver a mi viejo que está internado en tal cama en tal lado? sí le digo yo voy a ir a verlo bueno fui pasé por la sala lo vi al señor o sea no fui a decirle al hombre puntualmente yo soy compañera de tu hija sino que fui a hablar con las enfermeras para preguntarles cómo estaba que por favor lo cuiden y etcétera y después una noche me acosté a dormir sueño con un hombre y lo miro en el sueño yo lo veo y le digo ay vos sos el papá de Flor de mi compañera y me dice sí 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 pero yo me estoy yendo me dice yo me estoy yendo porque ya me quiero ir me dijo me dice cuidámela la loca linda ella es loca está loca yo sé que está loca dice pero ella es una loca linda y es muy buena tiene un lindo corazón esa loca linda es la única que le escuchaba que yo toque ¿cómo fue que me dijo? no me dijo la guitarra tiene otro nombre es una guitarra eléctrica que se ¿el bajo? no la chicha me dijo míramela porque ella es la única que le gustaba que yo toque la chicha cuando era chiquito me decía cuando era chiquita y bueno cuestión que él se va en el sueño y yo me después de como dos o tres al otro día me despierto me manda un mensaje una otra compañera y me dice falleció el papá de Flor me dice entonces yo me quedé como medio mal aparte porque había soñado con él esa misma noche y después como de tres semanas hablé con mi compañera y le dije mira te quiero contar algo la verdad que no sé si crees en estas cosas le digo pero yo soy con tu papá y él me dijo que te cuide y que él se iba tranquilo que se iba bien y que te cuide porque vos eras una loca linda porque eras la única que escuchabas la chicha cuando eras chiquita y ahí se puso a llorar me dijo no te puedo creer me dijo no te puedo creer mi hijo toda la vida tocó la guitarra dice Yanni no te puedo creer lloraba y yo me puse a llorar porque yo pensé que no me iba a creer y aparte era tremendo él a través de un sueño se comunicó conmigo y me dijo algo puntual para que ella me crea bueno eso fue lo lo último que me pasó después siempre tuve conexiones con mis abuelos mi abuelo en la noche la soñé me dijo que tenga cuidado que se iba a incendiar la casa y posterior a eso dos semanas después se incendió mi casa y así siempre tuve conexiones pero esto último me dejó así como reimpactada y la verdad es que no sé si tomarlo como es que tengo un don o qué pero la verdad es que me interesaría canalizarlo un poco mejor revista claro claro si tenés un don y tenés que estudiar realmente tenés que estudiar gracias gracias Yanni por contarlo te mando un beso chao 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 che que buenas historias esta noche querés salir al aire 11 27 84 1073 11 27 84 1073 saludo a Andy de Quilmes que dice Héctor estamos conociendo el programa de casualidad felicitaciones felicitaciones y gracias a todos ustedes que nos escuchan cada noche en la pop voy con Lali que está en vivo Lali ¿cómo te va? hola muy bien bueno bienvenida te escuchamos sí estuve escuchando los dos casos anteriores que fueron con sueños yo siempre soñé cosas que que ocurrían también he soñado con gente que ya estaba muerta que me daba mensajes para para gente desconocida o sea las conocía así de vista sí pero lo más escolafriante que me pasó fue que yo no conseguía escuela primaria para mi hijo y no conseguía ni privada ni del estado y faltaba una semana para para que empiecen las clases y paso por una escuela que eran como las seis seis y media de la tarde y estaba abierta entonces se me ocurre preguntar pasar y preguntar me quedaba lejos de mi casa pero bueno al no al no conocer le dije quería saber si había vacantes para primer grado y la chica me dice sí pasá pasá dice mira vos tenés que venir mañana traerme todos estos papeles me dice y hablar con fulana de tal que es la directora me dijo venite que ella va a estar a tal hora bueno al otro día me voy a la mañana temprano llevé todos los papeles ella me dio me dio una planilla y me dijo los papeles que tenía que llevar yo al otro día voy y le digo quiero hablar con la directora fulana de tal me dio me dijeron que había vacantes para primer grado al turno mañana y la directora me dice ¿quién te dijo eso? no sé ayer me atendí una tipo seis y media de la tarde no si el colegio estaba cerrado no había nadie y le digo sí pero ella me dio la planilla y le digo y me dijo todo lo que tengo que traer y me dice no no había nadie me dice ¿con quién? me estás mintiendo me dice y le digo no me lo dio y bueno me toma todos los datos me da la inscripción y siempre la directora me preguntaba ahora señalame quién de todo el equipo directivo o sea las porteras todo eso quién te atendió y la persona que me atendió no existía en el colegio y yo entré al colegio entré a la dirección me dio la planilla y eso fue lo más loco que me pasó y mi hijo fue bueno fue primer grado ahí después yo lo pude gracias a Dios cambiar a un colegio más cerca de mi casa qué bárbaro che me dejaste sorprendido ¿eh? sí porque el colegio estaba abierto porque yo entré porque me dio una bradilla porque en ese en esa semana no tendría que haber estado abierto a esa hora le preguntó a todas las auxiliares que son las que tienen copia del colegio y ninguna de ellas era ninguna de ellas estaba en ese momento y yo no la reconocí en el plantel o sea vi las del turno mañana tarde y no ninguna era así que es cosa hablaste con un ángel interactuaste con un ángel seguramente gracias Lali te mando un beso grande bueno hermoso programa gracias a vos gracias a vos che gracias a todos porque tiran muy buena onda estamos en vivo para salir al aire conmigo 4 535 42 04 el directo de la radio 011 4535 42 04 o el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 voy con Omar que está en vivo Omar ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bienvenido te escuchamos bueno acá te cuento algo que pasó algo familiar mi hijo falleció el 6 de enero del 2021 falleció de COVID pobrecito y y yo vivo con mi mamá y cuatro hermanos que en realidad que vivo con mi mamá con mi mamá soy yo solamente mis hermanos tienen sus casas individuales están todos casados sí y en una semana yo me voy a Mar del Plata y mis hermanos y mis hermanos tienen por costumbre ir todos los domingos al cementerio todos los domingos van y compran flores y todo eso entonces como yo una semana mis hermanos no lo vi yo regreso un domingo a la tarde a mi casa después de venir a Mar del Plata y mi hermano Oscar me pregunta si yo le había llevado flores a mi viejo le digo mi viejo mi viejo tiene una bóveda familiar en la cual hay un candado hay una cadena con un candado acá en Espeleta y y digo no yo no había llevado no había ido al cementerio yo y y hay una sola llave en mi casa que está en la casa de mi vieja donde yo vivo y mi vieja tiene 85 años o camina y bueno resulta que alguien fue y puso un florero sobre el cajón de mi viejo y es el día de hoy que que nos preguntamos y está existe el cajón físico está es un es un como un florero redondo de vidrio y estamos con esa incógnita ¿quién fue? claro que misterio es una cosa increíble y yo lo hablé con una chica que está cuidando el cementerio y ella me dijo que 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 fue un ángel se me lo dijo así como que yo no no sé si creer o no pero eso quedó ahí y el florero está que barro una cosa increíble gracias por contarlo mar querido te mando un abrazo un abrazo grande gracias chau loco bueno de este tipo de historias hay miles también de cosas que ocurren en los cementerios con los fallecidos esto me pasó en la casa de mi madre en Lanús con mi hija chiquita de 6 años muy tarde en la noche yendo a dormir a nuestra habitación que da al balcón con casas muy pegadas entre sí nuestra habitación tiene un ventanal mi hija había logrado dormirse sola en una cama aparte de la mía pegada al ventanal yo dormí unas horas después tenía una sensación horrible con mucho miedo así que de la nada la miraba mi hija a dormir y me entró un miedo irracional como si algo nos mirara y algo se la quería llevar cuando me levanto a acostarme con ella veo por lamentar una figura horrible parecida a una gárgola estaba encima del techo del vecino mirándonos respirando fuerte al lado de esa figura vi una sombra que se escondía atrás de un murito agarré a mi hija y nos fuimos a dormir a la planta baja no pude pegar un ojo hasta que amaneció no sé si lo soñé o qué pero les aseguro que lo vi gracias por el programa Héctor buenas noches soy Daniela te escucho siempre que puedo lo sigo desde el año pasado esto que les voy a contar nos pasó a mis padres y a mí cuando recién nos mudamos durante todo un mes sentíamos una presencia esta presencia se hacía presente mientras mirábamos la tele a mí se me hizo presente en dos ocasiones una fue mientras miraba la tele y sentí como se hundía el colchón y la segunda fue mientras me había pasado a la cama de mis padres se hunde el colchón a los pies amo el programa y mis historias son reales me quieren seguir en Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok buscame en la lupa de Instagram Héctor locutor ok tengo la tilde azul la cuenta verificada empecé a seguirme y una vez que me seguís arriba al lado de mi nombre al costadito hay una campanita toca esa campanita desliza hacia la derecha y activa todas las notificaciones para no perderte de nada cuando subo un reel cuando hago un vivo en Instagram todo en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok hay más historias hola Héctor como andan todos hola Pato hola grande soy Adrián le iba a contar una historia de cuando vi ovnis son varias pero voy a elegir una esta me pasó cuando veníamos de Guaminí allá del sur veníamos por la ruta de ida mientras íbamos nosotros hacia Guaminí iba toda mi familia mis hermanos mi papá mi mamá estábamos todos en el auto en un taunus blanco cuando íbamos yo le iba diciendo que iba atrás le iba diciendo a mi papá nos vienen siguiendo nos vienen siguiendo mi papá me decía es un camión pero el camión no puede doblar hacia el campo le digo yo viste bueno bueno callate no digas nada me decía él viste pues se ponía nervioso bueno llegamos a Guaminí que si habíamos visto habíamos visto tres ovnis en la ruta el tema fue a la vuelta cuando volvíamos cuando nos metimos en el campo un rato con la familia lo vimos al objeto flotando así entre el campo entre los árboles cuando estábamos ya en Guaminí en el cual estaban mis hermanas y yo corriendo jugando íbamos a buscar unos caballos nos asustamos salimos corriendo volvimos con mis viejos viste bueno nos metimos para mostrarle donde lo vimos ya no estaba más era todo color así como aluminio metalizado así como bien pulido viste y no estaba sobre la tierra sino flotando ponerle como unos diez metros más o menos de altura a la vuelta cuando volvíamos habían animales golpeados animales muertos al costado de la ruta dentro del campo dos camiones en plena recta tumbados en la ruta pero en plena recta y estaba oscureciendo y sacó a mi hermano a la cámara y logró filmarlos esos videos no sé dónde quedaron qué te iba a decir porque esos videos habían quedado en una casa de mamá en una inundación no sé qué pasó bueno continúo con el tema cuando volvíamos vimos todos animales muertos camión tumbado esto fue en el año 93 cuando llegamos nosotros a casa que mi papá me retaba me había castigado porque yo venía hablando de lo que veíamos pero no quería que diga nada y prende la tele mi papá en canal 11 y justamente por donde nosotros estamos pasando donde se tumbaron los camiones donde están los animales muertos adentro afuera pasto quemado también estaba filmado como gente que pararon mandaron el video al canal 11 al noticiero y bueno ahí entra mi papá dijo entonces lo que filmó tu hermano está ahí también filmado bueno pero no sabemos qué pasó con ese video que según mi papá lo tiró porque fueron después al otro día cayeron dos hombres todos vestidos de negro con anteojos de tez blanca y querían hablar conmigo y con mi papá no sé cómo vino el tema que se enteraron viste ah porque en la filmación creo que se vio el auto de nosotros también que habíamos parado también salimos en la filmación esa que filmaron esa gente y vinieron a pedir si teníamos algún video si teníamos algo o si vimos algo y mi papá negó todo y cuando me iban a preguntar a mí él dijo lo mismo que diga eso que yo no vi nada yo en ese tiempo tenía 10 años en el año 93 gracias Héctor vamos por Martín Fierro hola Héctor me llamo Gastón la primera vez que me mando este audio la historia que me pasó a mí tiene que ver con mi mamá ya falleció en el año 2007 se fue mi mamá yo en ese momento estaba estaba en el ejército mi mamá ya venía con un cuadro de artritis así que ese año se le complicó porque le detectaron diabetes ese año yo estaba en Córdoba la última semana que mi mamá cayó internada ya este me llaman bueno donde yo estaba ahí internado en el ejército me llaman me dicen de que mi padre había llamado ahí a la compañía y que ya mi mamá había pedido que yo me presente ahí en en el hospital donde estaba internada bueno me dan permiso y salgo bueno llego al día siguiente tipo 5 de la tarde estaban todos los familiares y cuando voy a verla mi mamá mi mamá estaba ya prácticamente por dicho del doctor ya no tenía había que esperar hasta que mi mamá se fuera mi mamá no podía ni hablar no podía ni abrir los ojos ya la enfermedad estaba muy avanzada en un momento que se van los familiares me dejan a mi mamá y a mi solos ese momento yo recuerdo que yo tenía a mi mamá de la mano ella abre grande los ojos me dice que a los pies de la cama veía una paloma blanca y claro me llama la atención porque yo no veía nada dije ahí a los pies de la cama donde ella me decía no había nada y ahí está la paloma mirá mirá hijo hay una paloma blanca ahí me dice y en ese momento se me puso todo el cuerpo frío no sabía qué decir a mi mamá porque como te digo ella no podía ni hablar ni abrir los ojos así que fue un momento la verdad muy para mí fue un momento muy emocionante porque no tenía explicación tenía todo el cuerpo frío bueno pasado eso a la media hora mi mamá falleció no sabía a quién contarle lo que me había pasado después de eso día siguiente o a los dos días ponele yo le conté a una prima de mi mamá que es religiosa y ella me dijo que era el Espíritu Santo que se la había venido a llevar a mi mamá que bueno esa es mi historia Héctor está muy buena tu radio siempre la escucho bueno te mando un abrazo Buenas noches Mesa mi nombre es Diego soy José Luis Suárez y pequeña historia me espantaron como les llaman les saben decir en el campo por ahí en un pueblito de Tucumán en la Madrid una noche salieron a comer a la plaza la salida que tiene el pueblo siempre todos los pueblos viven a la plaza y me quedé solo con un chico de 6 años que era el primito de mi novia en ese momento que vi mi señora y bueno me espantaron me caminaron arriba del techo alrededor de la casa me hacían ruido y la casa no tenía alguna casa alrededor cerca viste en los pueblos pero las casas están muy alejadas y bueno no sé nunca supe qué fue pero me caminaron arriba del techo y me hacían ruido cuando rompe uno rompe una rama seca o una madera así todo el tiempo todo el tiempo alrededor de la casa y bueno esa es mi historia me asusté mucho y bueno pero fue muy complicado Hola Héctor buenas noches habla Mauricio Cantú desde México para contarte una historia paranormal sucedió en el año alrededor del año 1986 yo tenía 6 años y mi hermana en la unidad habitacional en donde vivíamos la unidad infonavitista calco la más grande de México y América Latina hasta ese momento se subió con unas vecinas y amigas a jugar a la ouija en la azotea del edificio de enfrente después de que estuvieron jugando un rato bajaron corriendo las escaleras todas asustadas se metió a mi casa obviamente cada una se fue a su casa y nadie habló de lo que pasó arriba es lo que pasa después está allá en la casa estamos todos reunidos estaba muy asustada ella de repente en la cocina del departamento se prende la licuadora sin estar conectada nos acercamos todos los hermanos vimos que la licuadora estaba desconectada y estaba funcionando en la velocidad más alta o sea estaba como loca nos fuimos todos corriendo de repente a la habitación de mis papás donde había una botellita con agua bendita y bueno pues salimos y rociamos un poco de agua bendita las cosas se calmaron y después mi hermana nos contó tiempo después platicando con ella nos contó que lo que pasó arriba en el edificio fue que de repente bajó mucho la temperatura y un viento las envolvió un remolino de viento las envolvió cosa que las asustó demasiado y por eso salieron corriendo esa noche así que esa es una de las historias que tengo para contarte hay muchas como un Aleph que se nos apareció a mi hermana y a mí en el mismo edificio a mi papá se le apareció una mujer cuando llegaba de trabajar en las noches que flotaba en el aire a otra vecina veía una mujer con cara de yegua con cara de caballo y son muchas muchas historias que como dicen los viejitos por aquí es otra historia después te la contaré un abrazo desde México saludos Héctor hola Héctor buenas noches mi nombre es Lau nada quería comentarte más que contar una historia que en este momento no porque tengo muchas que yo bueno volví a escuchar la radio porque me pasó una situación de que hace un tiempo atrás volvía de una cena pedí un auto y el conductor me observaba en un momento me preguntó cómo estaba yo le contesté que bien me pregunta si no me acordaba de él le dije obviamente que no me dice que él me había traído a mi casa el día que falleció mi papá desde Lanús hasta hasta mi casa que obviamente yo estaba en condiciones malísimas y bueno me comentó eso y este hombre iba escuchando la radio la trasnoche me pareció raro bueno emotivo más que nada y al tiempo a los días o semanas no recuerdo si un mes viene mi sobrina a mi casa y me dice que la trajo un hombre que le contó que él me había traído el día que falleció mi papá hasta mi casa y venía escuchando el programa de ustedes bueno les mando un saludo los escuchamos todas las noches con mis hijos y bueno en algún momento mandaré mensaje con una de tantas historias que tengo besitos hola buenas noches soy abriela de temple bueno le quería contar que nos fuimos una vez al pueblo de gándara y empezamos a sacar fotos hay un aljibe ahí en el monasterio y le sacó una foto a mi marido y después cuando la empezamos a ver en el teléfono no era mi marido y después bueno atrás se veían como un montón de unos nenitos así vestidos de unas nenas vestida de blanco y unos nenitos con unos tiradores así horrible y el monasterio da miedo la verdad que sí pero bueno encima no hay nadie en el pueblo es la primera vez que escuchamos la radio está muy bueno me voy a colombia que apareció así medio de la galera último momento javier con javier vamos a cerrar el programa de hoy javier estás ahí si señor buenas noches bueno buenas noches bienvenido en qué ciudad colombiana estás desde bucaramanga bucaramanga bueno bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno doctor tengo una historia que me pasó desde muy niño pues que digamos también marcó como mi digamos mi amor por el terror cuando estaba pequeño vivíamos en una casa varios familiares una casa grande antigua de hecho era una casa que había funcionado como un restaurante y pues ya el restaurante se había acabado y la casa se estaba cuidando dentro de esa casa había muchos cuartos y obviamente muchos enseres y bueno todo recogido resulta que en uno de los cuartos se estaban guardando todo lo que era lo que fue la papelería del restaurante muchos factureros de colores aquí se usa en esa época hace muchos años estoy hablando hace muchos años se usaban mucho las copias de colores con una prima pues tendríamos como unos 6-7 años yo creo esto nos nos gustaba mucho entrar ahí a ese cuarto pues por todo eso que veíamos tanta papelería y cosas pero Héctor había algo que la verdad pues hasta hace como 10 años fue que ya con mi mamá hablando me entero en ese cuarto había un autobús obviamente pues pasivo normal sí señor es la verdad y venga le cuento pues uno de niño pues no sé por qué estaba ahí y pues mi madre pues tampoco me dio razón pero eso no es lo más paranormal Héctor aquí es donde voy resulta que en ese cuarto al fondo digamos como en medio de penumbra con mi prima veíamos veíamos una persona yo todavía lo tengo en la mente era como una como un joven más o menos de 20 años me acuerdo que era como cabello crespo y no tenía mala actitud ni presencia ni nada no sabía fantasmal tanto que lo que sí me recuerdo es que nos miraba como entretenido como jugábamos y esbozaba una leve sonrisa cuando me voy a enterar que eso fue paranormal hace como 10 años en una charla un día pues normal ahí de informal con mi mamá estábamos recordando esas épocas entonces yo le dije mamá usted se acuerda ese muchacho que ayudaba mi tío allá en esa casa que trabajaba con él esto ¿quién era? y le dicen porque siempre me causó curiosidad y ella me dice perdón ¿cuál ayudante? ¿cómo era? le dije no pues era así un crespito joven dijo no es que nosotros allá estábamos era nomás la familia jamás tuvo mi tío bueno su tío jamás tuvo un ayudante ni ni absolutamente nada diferente a nosotros qué locura entonces pues sí señor entonces imagínense que pues claro me entero luego de lo paranormal de que pues yo lo que estuve viendo con mi prima era me imagino que era un fantasma no sé si ligado a ese ataúd o ligado al al restaurante porque también me contaba mi mamá que que se escuchaban muchos ruidos y la presencia no era muy interesante y ya para concluir Héctor dentro de ese mismo restaurante tuve también otra experiencia eso sí pues la viví con mis primas y mi tío resulta que en el estábamos una vez en un cuarto y resulta que una luz empezó o sea era como una linterna como la luz de una linterna cuando uno la mueve empezó a rebotar por las paredes en esa misma casa y fue una experiencia que yo me acuerdo todavía que nosotros nos quedamos todos rejuntados en la cama y esa cosa empezó a la luz a dar vueltas como a rebotar por las paredes no sé la verdad que sería acá en Colombia dicen que esos son indicios de huacas o entierros de que había algo de pronto escondido en la casa y de pronto querían que uno lo destapara no sé si fuese algo maligno o algo de dinero bueno no sé pero la verdad en esa casa sí me contaban mi madre también que las experiencias eran un poco opresivas digamos las sentía como pesadez y a veces mi mamá pues esto cuando se quedaba sola prefería salirse e irse para dar una vuelta hasta que hubiese más gente en la casa entonces esto Héctor quería contarles esas experiencias de Colombia gracias desde Colombia te mando un gran abrazo gracias por estar con nosotros hoy gracias gracias a ustedes los admiro mucho los sigo hace años gracias gracias por eso te mando un abrazo gracias igualmente chau chau bueno fuerte ¿no? con esta historia salimos del clima paranormal la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición bravo sí, sí, sí lunes bienvenidos a maquinando no, perdoname pero no te pudimos dar mucho tiempo no te perdono nada no te pudimos dar mucho tiempo y pero no puede hay maquinando duran 15 minutos duran 3 no se puede todo se va viendo me lo tenés que reemplazar en otro momento bueno, lo vas a recuperar bueno, viste que el lunes pasado le hicimos el test del carazoncito a la mona y a la gente le encantó se lo vamos a empezar a hacer a los oyentes seguro ya llegan para la próxima te van a llegar obvio me encanta así que le pedimos a todos los oyentes que nos escriban al veintis ¿cómo es? once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres de nuevo once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres nos escriben ahí que quieren que le hagamos el test del carazoncito pongan test carazoncito y hoy se lo voy a hacer al señor este al señor conductor bueno muy rápido me tenés que responder dale breve y si te dale, dale ¿qué ya cumplís? no, pero habla en español ¿qué ya cumplís? doce ¿le haces soda a la aceituna o se la quitás de la pizza? se la quito ¿tenés pañuelos descartables en tu cartera? tengo ir al gimnasio con calza blanca ¿es de trola o de muy trola? no, repaso ¿por qué se llama secreto en la montaña si ya todos sabemos que los dos protagonistas se dan, no? por bueno ¿le das a Julio Chávez? le doy ¿no te encanta la palabra chubascos? me encanta la digo todo el tiempo si te compras una campera verde militar ¿estás automáticamente a favor de la pena de muerte o no tiene nada que ver? nada que ver Daniela Mercury ¿estará siempre contenta o se levanta chiflada algún día? siempre contenta eh para se perdió se perdió el coche ¿cuánto vendrá en la boleta de luz de un shopping? increíble 150 lucas increíble pensarlo como mínimo eh qué aburrido reencarnar en un árbol ¿no? horrible me prefiero no reencarnar nunca el sushi lo comemos con palitos porque con el tenedor lo terminamos en dos minutos ¿no? olvidate tal cual qué gran invento del bolsillo ¿no te parece? uh es el mejor invento del mundo ¿sabías? ¿sabías que en el en un subte de New York lo vi a Ross de Friends? mira listo bueno ahora te doy los resultados a ver qué arroja este test es muy bueno este test pero me parece que el test se lo hace a ella se lo hace a ella ella quiere constatar no porque ella dice ¿verdad que el bolsillo es el más importante? no con esto está científicamente comprobado la verdad lo saco de la verdad que no lo saco de formularios de Oxford sí me imagino bueno el resultado dice que a Héctor Rossi soy yo para que me faltó algo sí ¿hace cuánto que no vas al dentista? no meses tres meses más siempre bueno a ver dos tres ¿qué me saca? bueno el resultado es que a Héctor Rossi o Héctor Locutor ok como lo conocen sus amigos le gusta descargar la bronca con una bolsa de arena sí que no la levanto ni en pelo le gusta mucho jugar con con ser sumiso puede ser usa mucho desodorante y no usa muchas remeras grises porque se le hace a Oriola es verdad las mujeres de sus amigos le quieren dar es cierto y no responde los mensajes gracias y no a las que la es Gracias por ver el video.